Entonces, para retomar este asunto, porque recuerden ya una de las técnicas más importantes es la resonancia magnética nuclear de protón y de carbono 13. Nos va a servir muchísimo y, bueno, lamentablemente es la que es un poco más complicada de las que ya hemos visto hasta el momento. Primero, recordar que el carbono carbonílico siempre aparece arriba de 160 partes por millón, por lo tanto, es la primera señal que vemos en 175, y posteriormente, en la medida que nos vayamos alejando de los centros electronegativos, la señal se desplaza más a la derecha. Perfecto. Ya, permítanme ajustar bien la imagen. Bien, dice ahí, figura, los espectros resonancia magnética nuclear para el 6-metil-5-epten-2-ol. Dice, la parte A es un espectro desacoplado de banda ancha ordinario, el cual muestra señales para los 8 carbonos. Ya, lo primero que vamos a analizar, y vamos a ir gradualmente, porque aquí hay información nueva en estos espectros que estoy mostrando acá, es lo siguiente. Veamos primero la molécula. ¿Cómo es la molécula desde el punto de vista de la simetría? ¿La molécula es completamente simétrica, asimétrica, o hay alguna porción con simetría? Bueno, la verdad es que es claro, viendo la estructura, que la molécula es completamente asimétrica. Ahora, probablemente a alguno de ustedes le está causando ruido el hecho que acá tenemos dos grupos metilterminales que parecieran ser simétricos y por lo tanto que deberían, en ese caso, figurar como una única señal en el espectro de carbono. Y eso puede ocurrir, que una molécula tenga una porción simétrica y otra porción asimétrica. Las moléculas, sobre todo los fármacos, muchas veces tienen esta particularidad. Sin embargo, nótese lo siguiente. Estos dos metil que están acá, están fijos a un carbono que no posee libre rotación, debido a que estamos en la presencia de un alqueno. Acá no hay libre rotación. Y como no hay libre rotación, el entorno químico del metil que vamos a llamar A es distinto al entorno químico del metil B. ¿Por qué? Porque en el entorno químico del metil A está en su cercanía un grupo CH2. Mientras que en el entorno químico del metil que estamos llamando B está en su cercanía un protón, que es distinto. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el alqueno tiene una cadena y aquí para abajo tiene un protón, o sea, tiene cosas distintas. Entonces concluimos de que ambos metiles no pueden verse como una única señal en el espectro, sino que se van a ver como señales distintas. Entonces, si ahora contamos el número total de átomos de carbono, tendríamos lo siguiente. 8 átomos de carbono. Y en base a lo que acabamos de decir, como no hay simetría, deberíamos ver 8 señales de carbono. Vamos al espectro. ¿Qué es lo que vemos? Primero vemos dos señales que están arriba de 120, y estas señales claramente corresponden a los carbonos del alqueno. La señal que está en 125 y la señal que está en 135 corresponden a los carbonos 5 y 6. ¿Cómo los vamos a asignar de manera inequívoca? Bueno, en primer lugar, llama la atención que la primera señal que vemos es corta, mientras que la segunda señal es larga. Cuando ustedes vean una señal que es corta, o más corta en este caso, si ustedes se fijan que todas las otras señales, esa señal tiene menor cantidad de hidrógenos. Repito, cuando un carbono tiene pocos hidrógenos, la señal en el espectro de carbono se contrae. Experimenta un encogimiento, por decirlo de alguna manera, y eso tiene una explicación mecánico-cuántica, que no viene al caso a explicar ahora, pero como tenemos un alqueno, sí podemos distinguir cuál de los dos carbonos sería. El único carbono que no tiene hidrógenos directamente conectados a él, es el carbono 6. Por lo tanto, el carbono 6, que vemos acá, lo más probable es que sea esta señal en 135, mientras que la señal 5 corresponde al otro carbono de alqueno. ¿Y por qué digo que son estos carbonos de alqueno? Porque de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, arriba de 100 partes por millón, aparecían los carbonos de enlaces dobles, tanto de alquenos como de anillos aromáticos. Luego, llama la atención una señal que se desplaza bastante y que queda aislada en el centro del espectro en 70 partes por millón, y esta señal que está acá, claramente tiene que ser de algún carbono alquílico. Pero como es la más desplazada, ¿qué es lo que vamos a concluir? Que tiene que ser el carbono alquílico 2, porque ese es el carbono que está unido al átomo electronegativo, en este caso, ¿ok? Al átomo, al grupo hidroxilo. Por lo tanto, ese sería el carbono 2. Y todo el resto son las otras señales, o sea, los carbonos 1, 3, 4, 8 y 7. O sea, todas las que sobran acá son ya un poco más difíciles de ir asignando. Si contamos el total de señales, aquí llevamos 3, 4 más estas 3 serían 7, más la última que está acá serían 8, o sea, 8 señales porque hay 8 carbonos asimétricos. Ok, esto es lo que nos entrega un espectro de carbono 13 común y corriente, lo que en la práctica se llama espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13 de tipo desacoplado. Y ya les voy a explicar a qué me refiero con desacoplado. Desacoplado significa que no hay interferencia entre la perturbación electromagnética generada por el carbono y la perturbación de un protón, lo cual hace que las señales se vean múltiples. Pero insisto, lo vamos a ver más adelante con ejercicios aplicados, porque ustedes vieron, por ejemplo, en el ejercicio que figura en el taller, que hay una serie de espectros y también hay un tipo de carbono ahí, pero para poder hacer eso integrado necesitamos primero ver toda la teoría. O sea, no podemos ponernos a resolver ejercicios múltiples de encontrar estructuras si es que todavía no conocemos las técnicas en profundidad. Bueno, veamos qué es la novedad, porque aquí abajo hay un espectro nuevo el cual se llama DEPT-90. Este espectro que sigue, a continuación, recibe el nombre de espectro de carbono 13, DEPT-90. Que es una sigla apropiada para la resonancia magnética nuclear con giro de 90 grados, que es una técnica que permite suprimir señales de carbono, igual que el que está abajo, ya, el que está aquí abajo, que es más complejo todavía, se llama DEPT-135, y que también tiene esta particularidad de cambiar señales, de suprimir algunas, y no solo eso, sino de invertir algunas señales, haciéndolas ver como si fueran negativas y otras positivas. Entonces, tenemos dos espectros, ya, el más simple acá, el DEPT-90, fíjense lo que dice aquí al lado, dice, en la letra B, leo, ya, es un espectro DEPT-90, el cual solo muestra señales para los carbonos de los CH. Entonces, el espectro DEPT-90, solamente nos va a mostrar como información, cuáles son las señales de los carbonos de tipo CH. Entonces, de manera inequívoca, podemos ahora saber, cuáles son los CHs de la estructura. No porque la técnica identifica el grupo CH, entero, la técnica identifica carbonos. Pero debido a las distintas radiofrecuencias que emiten, según el entorno químico que tengan los carbonos, podemos saber cuando un carbono tiene solamente un protón unido a él. Así que, mucho cuidado, estos son espectros de carbono, no de protones, ya, pero logran identificar, de manera inequívoca, qué tipo de carbono es. En este caso, estos serían carbonos CHs. ¿Eso qué significa? Que son carbonos terciarios, porque tienen solamente un protón en la estructura. Entonces, ahora piensen, comparemos el espectro DEP90 con el espectro desacoplado de la parte superior. ¿Hay alguna similitud? Por supuesto, si es la misma molécula. Ojo con eso, estos tres espectros son para la misma molécula, no estamos cambiando de estructura química. Entonces, la señal 6, que acabamos de ver, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no es un CH. Concluimos, por lo tanto, de manera inequívoca, que el carbono 6, es específicamente, esta señal que aparece en 135 partes por millón. Es efectivamente, el carbono 6, porque el carbono 6 no tiene protones, y por lo tanto, en un espectro DEP90, no se debería ver. Y eso es lo que ocurre, la señal desapareció. Y al mismo tiempo, la señal del carbono 5, que es un carbono CH, es un CH, un enlace doble, un enlace simple, si ustedes se fijan, permanece. La señal no desaparece, por lo tanto, concluimos de manera inequívoca, que también corresponde a el carbono 5. O sea, el carbono 5 es un grupo CH. Es, efectivamente, el CH que estamos viendo acá. O sea, como pueden ver, ya con esta técnica, somos capaces de identificar porciones dentro de una estructura química. Estamos armando, obteniendo pedazos del esqueleto global, que si no tuviésemos la estructura química, podríamos después conectar racionalmente, para generar y armar la molécula. Es como hacer ingeniería inversa, por decirlo de alguna manera, en que uno comienza a reclutar información, y en base a esa información, uno propone una estructura química coherente con toda esa información, y no al revés. Finalmente, cabe destacar que el carbono 2 permanece también en el espectro de la señal que está en 70 partes por millón. ha permanecido. No desaparece. Y nosotros dijimos que, dado que era una señal en 70 partes por millón, o sea, muy desplazada de los valores alquílicos convencionales, que van hasta aproximadamente 40, según la tabla que vimos en la clase pasada, esta señal, carbono 2, efectivamente es un CH, así que corroboramos de que está bien asignado el espectro. Pareciera ser ya que la señal tal vez se marcará más, no, no es eso lo que uno analiza en todo caso, ya según la consulta que tienen acá en el chat, uno no ve tanto el ennegrecimiento de la línea, solamente si es que aparece en el mismo lugar, o sea, esta señal 2 que vemos acá, tiene el mismo desplazamiento químico que la que estamos viendo aquí abajo para decir que es la misma señal. Ya entonces, corresponde de manera inequívoca al CH unido al hidroxilo. ¿Y por qué no puede ser otro, profesor? Bueno, porque no hay ningún otro CH en la estructura. Ya, el carbono 1 es un CH3, el carbono 3 es un CH2, el carbono 4 es un CH2, y el 7 y el 8 son CH3, son metil. Entonces, no hay más CH en la estructura. ¿Cómo asignamos el resto? Al menos proponemos algunas posiciones probables ya para el resto de los carbonos. Bueno, para eso está el espectro DEP 135, que lo que hace, técnicamente, es invertir señales. ¿Qué señales invierte? No te sé lo que dice acá, la letra C. Dice, muestra señales positivas para CH y CH3. O sea, ¿qué significa eso? que ustedes van a ver los CHs y los CH3, ¿ya? Los CHs y los CH3 los van a ver hacia arriba, mientras que los CH2 los van a ver hacia abajo, dados vueltas, como si fueran señales negativas. Así que, mucho cuidado, por favor, traten de retener esta información en su mente, porque se pueden confundir en la prueba, la prueba no se les va a estar dando la leyenda con alguna explicación, ustedes tienen que saber ya qué información entrega cada espectro, se les va a decir únicamente que este es un DEP 90, o este es un DEP 135, y de ahí ustedes tienen que recordar de que en un DEP 135, los CH y los CH3 quedan para arriba, y los CH2 quedan para abajo. Ahora, algo falta acá, ¿y qué pasa con los carbonos cuaternarios? Bueno, respuesta, cuando ustedes tengan un carbono cuaternario, llámese un carbono que no tiene protones, directamente unido a él, la señal desaparece. ¿Ok? Eso no está ahí en la leyenda del apunte, así que tenganlo en consideración, cuando hay un carbono cuaternario, la señal en un DEP 135 desaparece completamente. Ahora, comparen el DEP 90 con el DEP 135, como es la misma molécula, obviamente, seguimos ya afirmando de manera inequívoca que estas dos señales, la señal en 125 y la señal en 70 CHs, el CH del alqueno y el otro, el CH del hidroxilo, o sea, en otras palabras, el carbono 5 y el carbono 2, ya, estamos bien, estamos asignando que este es el carbono 5 y este es el carbono 2, eso tiene que coincidir. Luego, la señal que desaparece es la señal 6, ¿por qué? Porque ese es el único carbono cuaternario dentro de la estructura química, así que no se ve. Ahora, pareciera ser que hay algo despreciable ahí abajo, una pequeña señal que se confunde en realidad con el ruido de fondo de la línea. Así que, aunque fuera el carbono cuaternario, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se ha encogido a tal extremo que virtualmente ha desaparecido. Así que, el carbono 6 se confirma una vez más por la técnica 135 que ese carbono, ya, que, bueno, que curiosamente también tenía un desplazamiento químico de 135, pero eso no tiene nada que ver con la técnica, así que no hay relación, ese carbono es cuaternario, ya es el carbono 6. ¿Qué pasa con el resto? Observen, dice que los CH2 salen para abajo y los CHs y los CH3 para arriba. Bueno, los CHs ya los identificamos, por lo tanto, ya no hay más CH dentro de la estructura, ya, los CHs que hemos identificado son los que están marcados acá, son los únicos, ya no hay más CH, por lo tanto, todo el resto, ¿qué es lo que tiene que ser? CH2 y CH3. Bueno, afortunadamente, los CH2 como salen para abajo, este que está aquí en 40, ya, o sea, está más desplazado que el que está en 25, el que está en 40 tiene que ser un CH2 que esté cercano al oxígeno. Por lo tanto, si vemos la estructura, ¿cuál carbono es CH2 cercano al oxígeno? El carbono 3. Entonces, concluimos, de manera inequívoca, que la señal que está ahí corresponde al carbono 3. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del oxígeno se desplaza más a campo bajo, o sea, a 40 partes por millón, mientras que el otro que está en 25, ¿cuál CH2 tendría que ser? El único CH2 que nos está quedando dentro de la estructura, que es el CH2 número 4, ¿ok? Entonces, hemos asignado de manera inequívoca el carbono 4 como el último CH2, ¿y por qué más a la derecha? Porque está más lejos del centro electronegativo que es el átomo de oxígeno. ¿Y qué pasa con lo que sobra? Bueno, todo lo que sobra son los grupos metil, y ahí ya es mucho más difícil poder asignarlos de manera inequívoca porque son muy parecidos, por ejemplo, hay dos señales acá que tienen prácticamente el mismo desplazamiento químico, ya, entonces, como es medio complicado, podríamos sí aventurarnos a decir algo, de que en el caso de los grupos metil, las dos que están aquí tremendamente cerca, lo más probable, y bueno, en realidad están todas cerca porque miren, la primera está casi en 20 y esta otra están llegando como a 25, 26, así que es un rango bastante estrecha, ya toda esta región es muy estrecha, por lo tanto, lo más probable, dado que estos dos están tan juntos, es que sean los carbonos 7 y 8. Entonces, para poder afirmarlo de manera absoluta, se requeriría una técnica adicional que muy probablemente la vamos a ver cuando, si ustedes en control de calidad tienen de nuevo clases conmigo de esto, ahí yo les enseño algunas cosas adicionales como por ejemplo espectroscopía bidimensional y ahí ustedes pueden ser capaces ya con técnicas más avanzadas aún de poder clasificar a un nivel de detalle ya supremo, o sea, uno puede decir inequívocamente cuál es el 7 y cuál es el 8, ya, pero para efectos de la información que tenemos ahora, muy probablemente estos dos dados que están tan cerca sean estos dos metiles porque el entorno químico de estos dos metiles es similar, ¿por qué es similar? porque los dos están conectados a un carbono cuaternario mientras que el último ya probablemente sea el metil 1 probablemente sea el metil 1 pero ¿cómo, profesor, se está al lado del oxígeno? bueno, a veces los grupos metil experimentan estos efectos un poco anómalos que no, no, no porque haya o estén cerca ya de un carbono oxigenado se van a desplazar porque todos los hidrógenos que tienen encima apantallan al carbono y por lo tanto la sensación magnética en el núcleo del átomo se reduce ya, así que ahí no es tan fácil llegar y asignar nada más que por el criterio de electronegatividad en otras palabras el criterio de electronegatividad no es infalible y así entonces hemos llegado a un análisis completo y cabal y en resumen para que en sus mentes quede esto impregnado a fuego tenemos que van a analizar siempre un carbono desacoplado y en caso que se les dé más información el DEP90 muestra solo los CH y el 135 muestra para arriba metil CH3 y para abajo los CH2 y los carbonos cuaternarios desaparecen el equipo muy buena observación para hacer este tipo de técnica es el mismo por lo tanto si algún día ya alguno de ustedes termina trabajando en algún laboratorio donde requieran un análisis y créanme que se requiere sobre todo un análisis de tipo control de calidad de materias primas si ustedes quieren un espectro de resonancia magnética lo pueden pedir ya a universidades hay muchas universidades que venden el servicio aquí en la quinta región en la universidad Santa María hay un equipo de RMN al cual uno paga y les toma el espectro ustedes pueden pedir todos los análisis que quieran pueden pedir un espectro de protón un espectro de carbono un espectro DEP90 un espectro DEP135 espectros bidimensionales espectros de teroátomos de lo que quieran porque el equipo no es diferente un mismo equipo es capaz de hacer todos estos experimentos lo único que se cambia es la receta por así decirlo de radiación de radiofrecuencia para obtener distintos resultados bien entonces si ponen atención en esta imagen verán que aquí está sistematizada la información que acabamos de ver y lo bueno de los espectros de carbono es que ustedes no van a estar analizando multiplicidad de señales salvo que sea un espectro acoplado pero eso ya se los voy a explicar después así que van a ser siempre muy simples porque van a ver solamente estas agujas estos pics y ustedes tienen que recordar en su mente el desplazamiento químico o sea por ahí se parte eso es lo mínimo que tienen que saber si no eran capaces de identificar los carbonos de alqueno en el espectro anterior no hubiesen podido hacer nada del problema hubiese sido mucho más árido llegar a una resolución así que hay que recordar algunos valores de desplazamiento químico los que yo les nombré la clase pasada entonces aquí dice por ejemplo ¿cómo usted puede obtener los carbonos cuaternarios? bueno acá les da la receta que es algo de sentido común de lo que ya vimos recién sustraer DEP-135 del espectro desacoplado de banda ancha el desacoplado de banda ancha este es el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13 normal por así decirlo ¿ya? el común y corriente tiene ese nombre tan rimbombante pero ese es el espectro normal entonces aquí dice que si usted resta del espectro normal el DEP-135 salen a la luz los carbonos cuaternarios ¿por qué? porque esas señales desaparecían en el 135 ¿cómo sé cuáles son los CH? eso lo informaba el DEP-135 ya lo dijimos ¿cómo sé cuáles son los CH2? bueno aparecen al revés en el 135 así que muy fácil de ver también ¿y cómo sé cuáles los metil? resten los dos DEP-135 resten del DEP-135 o sustraigan ya del 135 el 90 y ahí van a tener los grupos metil de manera inequívoca bien bien aquí hay un ejercicio de aplicación porque no siempre vamos a necesitar el tener un espectro frente a nuestras narices para poder resolver el problema ya entonces leanlo y veamos si es que lo podemos resolver bueno es un problema donde hay que proponer estructura entonces ya dice propongo una estructura para un alcohol y nos dan la fórmula que tiene la siguiente información espectral de resonancia magnética nuclear de C13 ya primero desacoplado de banda ancha ya tengo una dos tres señales una en 19.0 una en 31.7 y otra en 69.5 ya ¿qué podemos concluir de esto? podemos concluir de que hay cuatro señales y por lo tanto eso significa que hay cuatro tipos de carbono ya eso es lo primero vamos de a poco ya hay cuatro perdón hay hay tres tipos de carbono ¿por qué? porque hay tres señales como tenemos la fórmula la que muy probablemente se obtuvo de un análisis de ¿por qué técnica creen ustedes que se puede obtener la fórmula? pregunta ¿por infrarrojo o por masas? ya porque aquí está la fórmula entonces ¿cómo ustedes podrían saber la fórmula? ¿por un infrarrojo o por un masas? en base a lo que hemos visto hasta el momento en las cátedras muy bien por un análisis de masa perfecto muy bien ya entonces tenemos que hay tres tipos de carbono pero si ahora vemos la estructura perdón si ahora vemos la fórmula ya no la estructura la estructura es lo que queremos obtener si vemos la fórmula aquí dice que hay cuatro carbonos pero el espectro solamente nos da tres señales ya recuerden que el desacoplado es el normal ya este es el primero que uno analiza bueno por lo tanto concluimos de que la molécula tiene que tener simetría en algún punto y de que hay dos carbonos que son idénticos ¿ok? entonces vamos a tener simetría en algún punto no en toda la molécula hay una porción que es simétrica y el resto no porque si no veríamos menos señales todavía veríamos dos nomás ¿ok? entonces hay simetría en algún punto y lo otro que vamos a concluir es que la señal que es 69.5 partes por millón esa señal corresponde al carbono que está conectado al hidróxilo ¿pero cómo puede saber eso? bueno muy simple porque es el carbono ya que está más desplazado a la izquierda o sea esta señal necesariamente tiene que ser el carbono que está conectado al átomo fuertemente electronegativo y las otras dos bueno las otras dos vamos a tener que estimarlas ¿ok? entonces ahora vamos al depth 90 dice hay una señal en 31.7 ¿ok? entonces ¿qué podemos decir de esa señal de 31.7? si es que la destacamos acá esa señal obviamente es la misma que aparece acá porque eso no va a cambiar el desplazamiento químico es el mismo concluimos de acuerdo a lo que nos entrega el depth que esa señal tiene que ser un CH entonces vamos a anotarlo la señal 31.7 partes por millón tiene que ser igual a un CH ¿por qué? porque la técnica depth 90 lo único que informa son los CH ya lo teníamos en el análisis que estábamos viendo delante acá el depth 90 solamente muestra CH nada más así que era uno de los más simples ¿ok? y sigamos analizando dice que en el 135 tenemos un pico o señal positiva en 19 partes por millón y una negativa en 69.5 ya entonces aquí tenemos que pensar un segundo porque aquí hay una característica adicional para la misma señal que ya habíamos analizado la señal de 69.5 claramente tiene que ser el carbono hidroxilado pero ¿qué más concluimos? es una señal negativa por lo tanto si es negativa eso significa que es un CH2 por lo tanto de acuerdo a lo que nos está diciendo el depth 135 significa que esto tiene dos hidrógenos es un CH2 porque en un depth los CH2 salen para abajo así que es un CH2 unido a OH ¿ok? ahí ya complementamos con la información que teníamos en un comienzo y lo último que dice que la señal de 19 está para arriba por lo tanto concluimos que la señal que está para arriba la señal de 19.0 tiene que ser necesariamente un CH3 ¿pero por qué profesor no puede ser acaso un CH? no porque ya vimos que la única señal CH que hay es 31.7 por lo tanto si restamos ya lo único que nos está quedando es esta señal que también está para arriba y como no puede ser un CH concluimos que tiene que ser un metil y ahora entonces lo único que restaría hacer y aquí ya nos estamos acercando a lo que ustedes ya van a estar desarrollando como problemas integrales es que ahora juntamos toda la información y tenemos que hay un CH2 hay un CH y CH3 y algo tiene que estar repetido ¿por qué? porque hay tres señales y cuatro carbonos algo tiene que estar repetido entonces piensen ¿cuántos hidrógenos hay en total en la estructura? 10 por lo tanto ¿cuál de esto habría que repetir para que nos dé 10 hidrógenos? y ahí ustedes pueden ir haciendo el cálculo matemático eso no tiene ninguna complicación y por lo tanto llegamos a la conclusión de que habría que repetir el metil si lo repetimos calza justo con la fórmula tiene que calzar con la fórmula si no calza con la fórmula el problema está mal resuelto ¿ya? entonces ahora ya sí que podemos armar la estructura de la molestia vamos a tener lo siguiente vamos a tener el grupo CH2 a ver desarrollado ¿ya? unido al OH para que todos lo vean bien y por lo tanto como yo tengo que juntar todo no puedo conectarle un grupo metil porque si le conecto un grupo metil la estructura se acaba tengo que conectar el CH ¿ok? entonces le conectamos el CH y los dos metil ¿no es cierto? que estarían faltando se los conectamos a este CH y por lo tanto tenemos que la molécula tiene simetría en el carbono inferior ¿ok? entonces en este carbono hay un elemento de simetría entonces ahí tenemos que ese carbono tiene simetría ¿por qué? porque tiene dos grupos metil directamente conectados a él si no tuviera simetría ¿qué es lo que sería? un carbono quiral bueno dibujemos la molécula de manera de trazos lo que tenemos es esto esa sería la estructura desarrollada en forma de líneas así como ustedes lo van a encontrar reportado en las pruebas ya no estructuras desarrolladas sino de líneas y ángulos y la pregunta es ¿pero cómo profesor usted dijo delante que cuando habían dos metil eso tenía distinto entorno químico ya entonces le estoy leyendo la mente yo creo que algunos están pensando en esta molécula que estábamos viendo delante permítanme maximizar eso que tenía acá dos grupos metil metil 7 el metil 8 y nosotros dijimos que eran distintos sí pero es que aquí hay un alqueno y como el alqueno no tiene libre rotación esto queda fijo en el espacio y por lo tanto lo que tiene como entorno químico es diferente y por lo tanto esta zona este carbono no es simétrico entonces ahora si volvemos a nuestro problema ahora la diferencia es que tenemos un enlace sigma y por lo tanto en otras palabras eso es un enlace rotable y por lo tanto como es rotable hay simetría y como hay simetría los dos grupos metil van a tener siempre el mismo entorno químico termodinámicamente y estadísticamente hablando porque cuando roten el que está acá a la derecha en algún momento también está a la izquierda y así tiempo o sea son simétricos bien hemos resuelto el problema pasemos a la diapositiva siguiente dice asigne un desplazamiento químico para cada carbono en el 6 metil 5 10 2 all dice estime el desplazamiento químico de cada carbono en la siguiente molécula pronostique cuáles carbonos aparecerán en el 90 cuáles señales serán positivas en el espectro 135 y cuáles serán negativas en 135 ya y tenemos una molécula desarrollada que también la podríamos dibujar en estructura de líneas la vamos a dibujar en estructura de líneas para ver bien los grupos funcionales que aquí hay ya porque eso nos va a llevar a asignar correctamente los valores de desplazamiento químico ok entonces perdón entonces tendríamos lo siguiente un alqueno con un carbono carbonílico con un CH2 con un CH3 y acá arriba un éter ya podemos desarrollar los grupos metil terminales si quieren ya entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo primero es pensar cuáles son los grupos funcionales característicos de la molina el carbonilo y dónde aparece un carbono carbonílico arriba de 160 entonces eso que está ahí tiene que ser mayor a 160 partes por millón ¿cuánto? bueno como es una acetona probablemente salga en 200 pero el valor exacto con una tabla es imposible saberlo ya les voy a proyectar yo una manera en que uno hoy en día también puede obtener muy buenas estimaciones predictivas de espectros de resonancia magnética nuclear ok bueno ¿qué pasa ahora con el alqueno? ese también es característico los carbonos de alqueno siempre están arriba de 100 partes por millón entonces ambos carbonos yo lo voy a marcar así ya tienen que estar arriba de 100 partes por millón ¿qué más? bueno vamos a tener que aquí hay un CH2 que está conectado a un carbono oxigenado por lo tanto en base a lo que veíamos delante muy probablemente esa señal aparezca cerca de 60 partes por millón o más y al final o sea debajo de 60 partes por millón muy probablemente vamos a tener este metil de acá de la izquierda con este de la derecha siendo que el más difícil de estimar va a ser el metil unido a oxígeno por el efecto que les mencioné delante un metil cuando está unido a oxígeno cuesta un poco predecir dónde va a aparecer ok no es tan exacto su rango de desplazamiento químico entonces antes de responder la segunda parte del problema les quiero proyectar lo siguiente perfecto esto que está acá es una herramienta que probablemente ustedes ya conocen y la han ocupado para todos sus informes o cuando han tenido que dibujar moléculas en algún trabajo el ChemOffice que es una suite que no solo sirve para dibujar moléculas sino también para hacer cálculos predictivos como vamos a ver ahora bueno en esta suite vamos a dibujar el compuesto problema que teníamos presentado ahí que sería un doble enlace con un grupo carbonilo con un grupo de tipo éter aquí en la parte superior hay un oxígeno y había un metil terminal esa es la estructura ok entonces esta estructura lo que vamos a hacer es pedir que nos genere un espectro predictivo de carbono 13 como lo hace el software muy simple no hace ningún cálculo avanzado ni nada por el estilo el software lo que tiene es una base de datos integrada gigantesca con miles de valores de desplazamiento químico de miles de fragmentos por lo tanto lo único que hace después es aplicar un algoritmo para poder asignar un valor predictivo a cada carbono aquí en la pestaña superior he marcado una opción que dice structure y ustedes se van donde dice predict C13NMR ahí clic y tenemos un espectro predictivo obviamente ya las predicciones no son inequívocas ya estamos hablando de un software que trabaja con una base de datos así que esto es lo mismo que puede hacer uno como como químico por así decirlo al ojo pero mucho más pulido porque lo que tiene es una base de datos gigante ya bueno la primera señal la que está desplazada aquí a la izquierda fíjense aparece en 195 partes por millón ok ¿cuál es esa? el carbono carbonílico luego tenemos acá en aproximadamente 100 en 170,6 esta que está en 170,6 dice que es la señal del alqueno que está unido a oxígeno y ahí claro hay un buen punto ya que a nosotros se nos fue es que estos dos alquenos fíjense el primero aparece en 96,7 que es esta señal que estoy marcando acá esa señal en 96,7 casi en torno a 100 ya es de un alqueno pero ¿por qué la otra se desplaza tanto más? y es porque se nos olvidó que este alqueno está conectado acá a un oxígeno por eso que se desplaza mucho más o sea se comporta casi como si fuera un carbono carbonílico ¿por qué? porque lo que tenemos acá es un carbono de tipo enol éter recuerden que los enoles éter tienen resonancia y por eso también tienen un comportamiento de tipo carbonílico ¿ok? químico orgánico ya esto está el par electrónico de este oxígeno está en resonancia y esto se puede transformar en un pseudo carbonílico ya entonces ahí tenemos asignadas dos señales luego ¿qué más vemos? hay una señal aquí que se desplaza mucho que está en 55,2 y esta señal en 55,2 la asignación es para el metil ¿ok? entonces aquí nos afirma de que el grupo metil que está conectado al oxígeno se desplaza 55,2 por el efecto electronegativo y lo que sobra sería una señal en 31,4 que corresponde al CH2 este que está acá el CH2 en alfa respecto al grupo carbonilo y las últimas dos señales son el metil que está conectado a la porción alqueno y finalmente el metil de la porción terminal que aparece en 7,9 partes por millón entonces de esta manera con este pequeño software podemos hacer buenas predicciones pero el software no nos va a indicar de manera inequívoca ya la asignación ni tampoco nos va a decir cómo es el patrón de las señales en cuanto tamaño forma tira todo de manera idéntico ya como filamentos de igual altura y sabemos que en la práctica no es así ¿por qué? porque por ejemplo la señal carbonocarbonílica que vemos acá y la señal carbono enol éter estas dos señales lo más probable es que en un espectro real sean muy cortitas ¿por qué? porque dijimos delante que las señales que no tienen hidrógeno las de los carbonos cuaternarios experimentan encogimiento se reducen en altura así que muy probablemente estas dos en la práctica sean señales muy muy pequeñas en cuanto a altura respecto a las otras ya ahora volvamos entonces a nuestro problema para asignar qué ocurriría en los espectros de éter ya un segundo para volver a proyectar ¿qué va a pasar en los DEP? en el DEP 90 y en el DEP 135 en el DEP 90 solo se verían los CH pregunta ¿hay algún CH dentro de la estructura o no hay ninguno? pueden verlo acá en la estructura desarrollada o en la estructura de líneas muy bien hay un CH que sería el CH que está en alfa respecto al carbono carbonílico perfecto por lo tanto esa señal lo vamos a ir marcando esa señal se vería en el DEP 90 perfecto ¿y cómo se vería? salen para arriba ahí no hay para arriba ni para abajo segundo ¿qué pasa en el 135? ya ¿hay algún CH2 en la estructura? ¿no es cierto? hay uno solo que sería el que está en 60 partes por millón por lo tanto este grupo CH2 que es el único que hay va a aparecer para abajo en un espectro DEP 135 ¿ok? ¿y qué pasa con los metil? bueno hay tres metil este saldría para arriba en un DEP 135 y los otros dos también ya DEP 135 van a aparecer para arriba y para arriba pregunta ¿y en el DEP ¿dónde va a aparecer este carbono carbonílico y el carbono del alqueno? nos faltaría asignar esos dos solamente ¿ok? ese carbono carbonílico y el carbono del alqueno ¿dónde van a estar? en un DEP 90 y en un DEP 135 ¿para arriba? ¿para abajo? ¿o no se ven? bien son cuaternario y por lo tanto no se ven desaparecen ya así que ambas señales ya lo voy a lo voy a marcar ahí le voy a colocar invisible invisible y el otro también no se pueden ver ya en los DEP desaparecen todas las señales cuaternarias así que mucho cuidado ya así que en un ejercicio en vez de darle yo un carbono full desacoplado les doy solamente un DEP puede que vean menos señales de las que realmente hay pero ahí es donde hay que pensar un poquito y ver después los otros espectros y ahí uno puede llegar a la conclusión de que hay señales que no se están viendo ya no es que la molécula esté mal el problema no esté en todos los datos no sino que siempre van a estar todos los datos pero ojo con estas particularidades los carbonos cuaternarios no se ven ya aquí un problema un poquito más complicado ahora ya como ven de a poco vamos aumentando el nivel de complejidad he tratado de ir haciéndolo lo más gradualmente posible aquí hay muchas más señales dice proponga una estructura para un hidrocarburo aromático ya un segundo ahí nos detenemos es una molécula grande con un anillo aromático que probablemente sea un benzeno y dice C11H16 por lo tanto esa molécula no va a tener ninguna absorción significativa para nosotros en el espectro de infrarrojo no vamos a ver grupos funcionales dice que tiene la siguiente información espectral ya vamos a el carbono normal cuántas señales contamos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yo cuento acá 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tenemos 7 señales y hay 11 carbonos conclusión la molécula tiene que tener elementos de simetría ya entonces tenemos 7 señales por lo tanto concluimos de que hay simetría porque hay menos señales de las que están reportadas en la fórmula la que muy probablemente fue obtenida por el espectro de masas después ya si están pensando en el DEP90 inmediatamente concluimos de que tenemos 3 señales de tipo CH ya el 125 127,5 y 130,3 ya entonces tenemos 3 señales de tipo CH que no necesariamente son 3 carbonos porque como hay simetría ahí vamos a tener que ver ya que es lo que está pasando acá en la parte de arriba si ustedes antes de seguir con lo que está aquí abajo si ustedes ven el desplazamiento químico las señales aromáticas que son las señales que aparecen arriba de 100 o de enlaces dobles serían la 125 la 127 la 130 y la 139 mientras que el DEP solamente nos dice 3 la 125 la 127 la 130 y no nos está mostrando una no nos está mostrando la de 139.8 que también sería una señal aromática nos está mostrando un patrón de 3 señales de tipo CH entonces ¿qué pasa con la otra señal? con la señal de 139.8 muy probablemente sea carbono de tipo y ahí ustedes tienen que ver ¿está en el DEP 90? no está en el DEP 135 no por lo tanto esa señal de 139.8 concluimos que es un carbono cuaternario y lo vamos a marcar al tiro porque es relevante y la señal 139.8 de desplazamiento químico corresponde a un carbono cuaternario así se puede representar como Q o como C sub Q si quieren ya carbono no tiene directamente conectado a él ningún tipo de protón ya esto ya nos dice bastante porque ya nos dice bastante porque vemos ya que podríamos pensar en algo simétrico con esto 3 CH y un carbono cuaternario ¿quiénes tienen CH? ustedes ya podrían responder eso porque como las señales están en el rango aromático estos CH que están acá con toda seguridad tienen que ser CH de tipo benzeno no hay otra posibilidad y finalmente dice el 135 y con este ya vamos a salir de toda duda sale señales positivas y señales negativas vamos a la negativa primero la de 150,2 de manera inequívoca podemos concluir vamos a escribirlo aquí abajo que es un CH2 ok entonces ¿podrá ser parte de un anillo aromático? no porque los anillos aromáticos no tienen CH2 y además el desplazamiento químico es 50,2 los anillos aromáticos están arriba de 100 así que es un CH2 alquílico por algo dice que es un hidrocarburo aromático una porción es aromática y hay otra porción que es alquílica bueno si seguimos viendo las señales positivas van a ser siempre los CH y los CH3 como el DEP me da los CH yo concluyo de que esta señal es un CH este otro 127 también es un CH el de 125 también es un CH y por lo tanto por diferencia la señal 29,5 tiene que ser CH3 ya esa sería la señal novedosa la señal particular que nos está entregando con información valiosa distinta el espectro 135 ahora si contamos el número de carbonos que llevamos hasta ahí estamos cortos de carbono ya eso es evidente tenemos un CH2 un CH3 y tres grupos metil entonces ahora tenemos que pensar un poco cómo armar el puzzle de tal manera de que haya armonía en todos estos fragmentos que están siendo encontrados con estos tres espectros de carbono si dibujamos un benceno tenemos que tener en consideración lo siguiente un benceno solo cuántas señales va a tener de carbono me refiero un benceno solo va a tener seis señales o va a tener una señal en el espectro de carbono 3 es normal en el desacoplado muy bien dado que es un sistema de alta simetría podemos trazar un total ya de uno dos tres planos de simetría verían solamente una única señal un único pic ya arriba de cien partes por millón que correspondería a los seis carbonos al mismo tiempo dado que esto es completamente simétrico ahora cómo podemos ver eso ya tratemos de dibujarlo un poco más ordenado así que voy a insertar una página adicional observen lo siguiente cuando uno tiene un benceno solo para aquellos que todavía no lo logran ver bien lo único que tienen que hacer ustedes es ver si hay algún elemento de simetría y para eso ustedes busquen algún plano o línea de simetría y claramente en este caso nosotros podríamos hacer esto yo puedo trazar ahí un plano de simetría puedo trazar acá un plano de simetría y puedo trazar ahí un plano de simetría ¿qué es lo que queda como región aislada? ¿cuál es la región que se repite por lo tanto en este sistema? bueno se está repitiendo un CH ese es el elemento que quedó aislado dentro de todos los dentro del cruce de todos estos planos de simetría ya tenemos que lo que se está repitiendo es el CH o sea esto sería una única señal veríamos un pic ok para ese carbono de tipo CH teníamos un único pic porque ese CH está repetido seis veces entonces es indistinguible todos los demás no se puede distinguir de todas las otras señales son todas idénticas ¿qué pasa ahora si es que nuestro carbono perdón nuestro benceno tuviera un sustituyente entonces lo vamos a dibujar ya segunda alternativa que fuera así ah ya y cambia la cosa porque ahora tenemos un R por lo tanto ya no es tan simétrico no podemos llegar y trazar para cualquier lado pero hay un plano de simetría ¿cuál plano de simetría? el plano de simetría parte de la molécula justo donde está el grupo R a ver la voy a dibujar con otro color que se pican cuando trazamos un plano de simetría ahí claramente tenemos dos mitades que son iguales ¿es el único plano de simetría? sí es el único porque si alguien lo intenta por otra parte va a generar dos mitades distintas concluimos de que en un caso con un único sustituyente R ¿cuántas señales se van a generar? bueno se va a generar una señal para el carbono cuaternario que la voy a ir marcando ya vamos a tener una señal para ese carbono cuaternario ¿qué más? vamos a tener otra señal para los CH que están en posición orto ¿ok? entonces vamos a tener otra señal para ese carbono de posición orto que va a ser igual ya a la señal que está al lado o sea vamos a concluir de que en este caso si es que nosotros numeramos esto como carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 3' carbono 2' concluimos de que en este caso esa única señal es para carbono 2 igual a carbono 2' o sea se vería eso como una única señal luego el carbono meta el carbono 3 se ve como una única señal idéntica a la de la posición 3' cuando tengan simetría ustedes analizan un pululado en otras palabras ya para que no se confundan entonces veníamos acá también una única señal para ese carbono meta ya porque el carbono 3 es igual al carbono 3' y finalmente vamos a ver una única señal para el carbono para que está ahí y en este caso particular ¿de qué tipo son esos carbonos? bueno este que está acá el primero y lo marco con otro color corresponde a un CH este que está acá es un CH y el último que está ahí también es un CH o sea tenemos tres CH y un carbono cuaternario y un grupo R y esa es la situación que estamos enfrentando precisamente en el problema de ahora es un benceno mono sustituido entonces en base a este simple análisis de elementos de simetría podemos concluir de que lo que tenemos es una molécula de tipo benceno mono sustituido volvamos al problema vamos a tener entonces que colocar algo acá ya vamos a tener que colocar ahí un algo y el resto son el CH orto el CH meta y el CH para y ahí tengo las tres señales que vemos acá en el espectro y la señal cuaternaria profesor bueno esa es la señal que está acá donde sale el grupo R ese es el carbono cuaternario o sea la señal de 139,8 que vemos esa señal de 139,8 es según lo que ya hemos concluido cuaternaria y por lo tanto corresponde al carbono que tiene el grupo R directamente conectado sobre sí ya entonces ahí estamos generando una molécula y ahora la pregunta es ¿y quién le conecto al grupo R? ¿le conecto el metil? no porque si le conecto el metil se nos acaba la molécula y ¿dónde conectamos el CH2? por lo tanto le tengo que conectar el fragmento CH2 y hay un segundo y aquí evidentemente uno esperaría ahora conectar el metil y se acabó el problema ya pero no es tan así porque ¿qué pasa? si ustedes se fijan en este caso nos dice que es de tipo C11 H16 ya C11 H16 entonces ¿cómo podemos generar 11 carbonos? porque aquí ¿cuántos llevamos ya en este momento? llevamos 6 más 1 7 ¿ok? entonces ¿cómo generamos ahora un fragmento que también sea simétrico con distintos grupos metil? ya tenemos que explicar entonces a ver la señal de 125 la de 127 y la de 130 están explicadas que serían estas de acá ¿ya? entonces todos estos CH que están acá los podemos escribir de esta manera 125,5 127,5 y 130,3 ¿ya? y finalmente la otra señal que está ahí que es el carbono cuaternario esa sería la de 139,8 ya hemos explicado 1,2,3,4 señales nos quedaría explicar la señal 50,2 que es el CH2 que está acá y la señal ¿no es cierto? o las señales de tipo metil ya que tenemos que conectarlo en alguna parte creo que no nos falta ninguna ya tal vez ahí revisemos no me va a estar comiendo una señal ah, me estoy comiendo una señal ya ah, ya pero antes sí, antes de volver al problema para responder la duda el grupo R el grupo R puede generar un desplazamiento a campo bajo o a campo alto sobre el carbono que está directamente conectado y predecir ese efecto no es fácil porque va a depender de dos cosas de los efectos que se conocen de tipo conjugativos o sea cuando las nubes electrónicas de los orbitales se solapan ya sea que el átomo le quite electrones o le aporte electrones por solapamiento de nube orbital y además de los efectos de resonancia así que no es tan trivial de predecir baste para este caso decir que como esta es la señal que desaparece podemos concluir de manera inequívoca que ese carbono cuaternario es 139,8 yo les había dicho tiempo atrás que los hidrógenos apantallaban y como este es un carbono cuaternario que no tiene hidrógeno por eso se desplazó un poquitito más hacia la izquierda respecto a toda la otra manada de grupos CH ¿ya? bueno si volvemos a nuestro problema había algo que se nos pasó ya y ninguno de nosotros se dio cuenta y era que hay una señal que no la estamos viendo ya que era la de 31.8 se nos pasó una señal a ver marquémosla con otro color mejor porque es relevante ya entonces quiero que ustedes me digan y voy a esperar la respuesta de parte de ustedes si esa señal de 31.8 en base a toda la información que hay ahí ¿qué es lo que es? un CH3 un CH un CH2 o un carbono cuaternario excelente un carbono cuaternario porque muy bien porque no está en ningún DEP fantástico no está en los DEP no es cierto así que concluimos que es un carbono cuaternario por lo tanto ahora sí que el problema tiene más sentido porque si le conectábamos el metil se nos acababa la molécula y son 11 carbonos entonces ahora podemos concluir y conectar sin problema alguno a dicha posición el carbono cuaternario que lo voy a marcar en color rojo y por lo tanto dicho carbono cuaternario que es lo que va a tener que tener unido directamente a él los tres grupos metil y ahí sí que estamos bien con la fórmula C11 H16 calza perfecto calza perfecto todo calza la cantidad de átomos ya de carbono de hidrógeno y el tipo de señal que estamos viendo porque ese carbono rojo que estoy marcando ahí es la señal que se nos pasó ya esa señal es 31.8 así que qué bueno que pase esto ahora porque aquí vemos la importancia de contar con toda la información y no por decirlo coloquialmente no comerse señales ya porque si se nos pasa una señal por más que nos cabeciemos no vamos a poder armar la estructura así que mucho cuidado ya que le sirva de moraleja que no se nos vaya a pasar ninguna información crítica en los espectros de resonancia magnética nuclear se nos podría pasar algo en un infrarrojo o hasta tal vez en el masa pero en el carbono no en el carbono si nos falta una señal o si estamos interpretando una señal de manera errónea como una señal adicional o como algo que no es créanme que ahí se generan los problemas porque uno comienza a armar estructuras que no tienen nada que ver con la realidad así que cuidado bien algunos ejemplos concretos ya de usos de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear y bueno debido a que probablemente aquí hay algunos comentarios un poco más prácticos ya de aplicación vamos a hacer lo siguiente como ya llevamos una hora de clase me interesaría que distribuyamos el recreo para que esto no sea tan árido así que vamos a hacer una pequeña pausa gracias Gracias. 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 Bien. Volvemos al segundo módulo. Disculpen, son las cuatro o ocho minutos. Ya así que el otro recuerdo lo hacemos de siete. Y ahí tenemos los 15 minutos de recreo reglamentario. Sí, tengo activado el audio, ya para quienes quieran hacer alguna consulta auditiva, así que no hay problema. Déjenme ver si es que está efectivamente activado. Dice... Sí, parecía ser que sí, ya. Bien. Profe, disculpe. Sí, le escucho. Quería preguntar si iba a hacer la corrección del control, porque se acuerda que el viernes le preguntamos con respecto a la pregunta del etano, que algunos la respondieron como si fuera etanol y otros como etano. Entonces, al final, ¿qué pasó con eso? Ya, les voy a responder eso hoy día mismo, ¿ok? Pero me parece, si no me falla la memoria, que estaba bien escrito etano y por lo tanto, según eso, sería falsa. Ahora, aunque fuese etanol, creo que también, en base a lo que decía, también sería falsa. Ya, así que era indistintamente si era etano o etanol, pero en todo caso, si no me falla la memoria, estaba bien escrito. Pero hoy día les mando la corrección de eso sin falta. Muy bien, gracias. Ok. Bien, usos de la espectroscopía. Dice, he aquí un ejemplo, ¿cómo podemos demostrar que la reacción de eliminación E2 de un aluro de alquilo de el alqueno más sustituido? O sea, la regla de Sizer, que decía que el alqueno más sustituido era el más estable y por lo tanto el más probable de formarse. Y luego dice, la reacción de 1-cloro, 1-metil-ciclohexano con una base fuerte, conduce predominantemente a 1-metil o a metil-ciclohexano. Ya, entonces aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál sería el producto? ¿Y cómo podríamos saberlo en base a resonancia magnética nuclear? Nosotros ya sabemos ya de química orgánica que este tipo de reacciones genera como producto mayoritario el alqueno de tipo endo, o sea, el alqueno de tipo Sizer, el alqueno más sustituido, el que tiene menos hidrógeno directamente conectado a la estructura. Por lo tanto, sabemos que el 1-metil-ciclohexano debería ser el producto principal o el único producto, y no el metilen-ciclohexano, que sería el alqueno exo, o sea, el anti-Sizer. Dice, el 1-metil-ciclohexano, la molécula producto esperada, tendrá 5 señales de resonancia de carbono con hibridación SP3 en el intervalo de 20-50 y 2 resonancias de carbono con hibridación, y ahí uno se sentó ya, pero sería con hibridación, ¿no es cierto?, de tipo SP2. Pero ahora tenemos que pensar un poco, el número de señales, ¿cuántas señales esperaríamos ver en ambos casos? Y cómo podríamos diferenciar por resonancia magnética ambas moléculas. Lo primero, ¿hay algún elemento de simetría? Sí, en la segunda. Entonces, tracemos ahí, en la segunda, voy a maximizar las imágenes, ya el plano de simetría. Por lo tanto, en la segunda, vamos a ver una señal para el carbono CH2. Vamos a ver una señal para el carbono cuaternario de tipo alqueno. Y vamos a ver una señal para el resto de los CH2, pero por separado, porque, ¿no es cierto?, el CH2 de la posición, llamémosle 2, es igual a 2', así que numeramos esto así. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 3', carbono 2'. Entonces, vamos a ver acá, este CH2, que va a dar una señal, este otro CH2, otra señal, y el último que está ahí, que se da otra señal. Y se acabó. Entonces, ¿cuántas señales vamos a ver en este caso? Vamos a ver 5 señales. Mientras que, en el 1-metil-senos, dado que no hay elementos de simetría, vamos a ver un total de 7 señales, que serían las 6 del ciclo más el grupo metil. Entonces, nada más que, en base a la cantidad de señales, vamos a ser capaces de poder discriminar entre uno u otro. Obviamente, si quisiéramos hilar más fino, de ahí podríamos ver, ya, pero un segundo, ¿alguno de estos daría alguna señal invertida en el TEP-135? En otras palabras, ¿alguno de estos generaría una señal de tipo CH2? Sí, por supuesto, porque todos tienen CH2, pero ¿cuántos CH2? Ya, la primera molécula, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 CH2. Por lo tanto, vamos a tener 4 señales CH2 que se van a ver hacia abajo. El que está acá, tenemos el CH2 de abajo, el 3 y el 2. Aquí llevamos 3, más el CH2 del alqueno, así que también veríamos 4 CH2. En el carbono cuaternario, ya, de la primera molécula, bueno, ese carbono, ya en otras palabras, no se va a ver. Ese va a ser un carbono invisible, y aquí tenemos un carbono cuaternario, y en la molécula de al lado, también, hay un carbono cuaternario. Ese va a tener un carbono cuaternario que es invisible, y acá también vamos a tener un carbono cuaternario invisible. Y aquí hay una diferencia trascendental. El primero va a tener un grupo metil, y el otro no tiene grupos metil. O sea, aquí hay una diferencia verdaderamente significativa. Ya, vamos a tener un grupo metil hacia arriba, y el otro no tiene nada, porque no tiene grupos metil. ¿Qué más? Este otro, en un DEP90, tiene un carbono de tipo CH. Por lo tanto, también vamos a ver un carbono de tipo CH en el DEP90. Ya, que sería este que está acá, el que está en el alqueno. Ese es el CH, a ese me refiero. Ya, es un CH, ese que está ahí. ¿Y el otro tiene algún grupo CH? No. Por lo tanto, en un DEP90 no se vería absolutamente nada. Se pueden notar acá, el DEP90 no genera señales. Y con eso ya son diferencias más que suficientes para poder concluir cuál molécula se estaría generando. Bien, y aquí tenemos el espectro de protón desacoplado de 1-metil-ciclohexeno, el producto de la reacción, según la regla de Saizet. Solamente nos quedaría entender por qué aparece cada señal en cada lugar. Bueno, no confundirse, por favor, aquí no vayan a contar una señal de más en la prueba ya, o en los controles, porque esto rara vez uno le coloca una letra ahí encima, no dice nada. La señal que está en cero es siempre el tetrametilsilano, que yo les dije que es el compuesto que se ocupa de referencia para asignar el cero en la escala de desplazamiento químico. ¿Por qué? Porque es muy raro que algo de tipo hidrocarburo, de molécula orgánica, salga más a la derecha del tetrametilsilano. Es muy raro que ocurra eso, por eso que este es el cero. Y si estuviera algo a la derecha, bueno, se habría que analizar nomás qué es lo que es, pero este es nuestro compuesto que da un valor cero de referencia. Así que cuando no dice nada, esa señal no se cuenta. Si volvemos acá a la molécula, la voy a dibujar. Bueno, es evidente que como es un alqueno metilado, vamos a generar dos señales para la zona alqueno. Entonces todo esto que está acá son las dos señales del alqueno, la señal alquénica, ¿ok? Que sería el carbono 1 y el carbono 2. Ahora, ¿cuál es cuál? Probablemente el carbono 1 aparezca más desplazado y el carbono 2 más a la derecha, porque como el carbono 1 es cuaternario, eso hace, ya, o sea, como no tiene hidrógeno, eso hace que experimente un desplazamiento adicional a la izquierda, a campo bajo, mientras que el carbono 2, como tiene un protón, es un CH, se apantalla un poquito más y aparece un poco más a la derecha. ¿Ok? Y todo el resto que vemos acá son todas las otras señales de tipo CH2, incluyendo también el CH3. ¿Dónde aparece cada uno? Es muy difícil saber de manera inequívoca con un puro espectro, porque como no hay heteroátomos, poder asignar manualmente los desplazamientos químicos es casi imposible. Bien, ahí hemos llegado al final de la técnica de resonancia magnética nuclear de carbono 3. Para aquellos que están siguiendo la clase con el apunte impreso, por favor vayan ahora al apunte de resonancia magnética de protón. ¿Ok? Pueden tomar como título, resonancia magnética nuclear de protón. Ok, denme un segundo para ajustar el power tool. Gracias. 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 Un segundo. Gracias. Gracias. Fantástico. Ya, muchas gracias. Entonces, como bien les digo, la resonancia magnética nuclear de protón sería la última técnica que corresponde abordar para efectos de este curso. Y, a diferencia de la resonancia magnética nuclear de carbono 13, se caracteriza porque cada señal entrega más información para lo que vamos a tener que aprender algunas reglas de cómo procesar dicha información. Vamos gradualmente, entonces, introduciendo el tema. Acá tenemos un espectro de resonancia magnética nuclear de protón. Ahora, el núcleo que se irradia son los hidrógenos, ya los protones, no el carbono. Así que, saquen de su mente ahora el carbono. Lo que vamos a ver son señales de hidrógeno. Obviamente, al igual que con el carbono, como uno analiza después los fragmentos, el entorno químico, uno puede concluir de que tiene un grupo metil, un grupo CH2, un grupo CH, pero no porque uno esté viendo radiación de todos los núcleos simultáneamente, ya, sino que por inferencia, tal como lo hacíamos para el carbono. Vean esta pequeña molécula, es el bromo etano, y aquí vemos dos señales. Bueno, primero, recordar algunas cosas. El espectro de protón, la clase pasada, yo les dije que en escala es mucho más estrecho, va desde 0 a 10 o un poco más, pero en el rango de las decenas. Esto no va de 0 a 200 como el espectro de carbono, esto va de 0 a 10 o un poco más. Ya hay algunas señales que a veces aparecen hasta en 15, va a depender del entorno químico, pero es raro ver algo más allá de 15. La mayoría de las señales están en el rango de 0 a 10 para efectos del protón. Y en color celeste se muestra la señal para los dos protones del CH2 unido a bromo. Ahora, el bromo es un heteroátomo electronegativo. Por lo tanto, estos protones, que los voy a marcar a continuación, se desplazan más a campo bajo porque están unidos o cercanos a un átomo electronegativo como lo es el bromo. El CH2 unido a bromo, los dos protones del CH2 es lo que estamos viendo acá. Ahora, no se compliquen todavía por la forma de la señal, ya voy a explicar eso. El punto es el siguiente, que aquí hay una única señal. Aquí dice ASIGNAL. O sea, esta es una única señal que tiene una forma de tipo cuarteto. O también conocido como cuadruplete. No es que sean cuatro pequeñas señales. No. Todo eso es una única señal que se llama cuadruplete. O sea, lo que estamos viendo ahí se es que ve la ampliación de aquí al lado porque esto aparece en 3.35 partes por millón. Ok. Esta señal que está acá es la misma que estaba mostrada ahí al lado a la izquierda. Como podemos ver, son cuatro pics que conforman la única señal. Y la señal se llama cuadruplete. ¿Qué más? Luego, el grupo CH3, los protones del CH3, ya recuerden, yo voy a estar siempre diciendo el grupo metil, etc. Pero se entiende que la señal es de los protones. Los tres protones que están acá generan una única señal, que es la señal de color rojo. Ok. Y esa señal es la misma que estamos viendo acá en una ampliación y que lo estamos viendo como una señal que tiene tres puntas y se llama señal de tipo triplete. Ok. Una señal que tiene tres pics recibe el nombre de triplete. Bueno, la primera, por lo general, se abrevia como Q de cuadruplete. No confundir con cuaternario. Recuerden, aquí nos estamos viendo carbonos. Y esto de acá, T de triplete. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿por qué los tres hidrógenos se ven como una única señal? ¿Por qué los dos hidrógenos del CH2 se ven como una única señal? La respuesta está en la simetría. En el caso del CH2, el CH2 es simétrico, porque tiene libre rotación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá que los protones, lo voy a escribir, los protones unidos a un mismo carbono son idénticos. Eso recibe el nombre de protones homotópicos. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero puede haber alguna excepción a la regla. Sí, lamentablemente para ustedes hay algunas excepciones a la regla, pero no es tan difícil ya de poder darse cuenta porque ocurre, por lo general, en dos casos. Cuando hay alquenos y cuando hay ciclos. Pero los vamos a ver y los van a lograr entender. Porque eso se debe al entorno químico. En este caso, los dos protones azules son idénticos porque hay libre rotación y, por lo tanto, los dos protones están girando. Y, mejor dicho, los otros, los enlaces del grupo CH2 pueden girar. Hay libertad de rotación y, por lo tanto, siempre ven el mismo entorno químico promedio a lo largo del tiempo. Estadísticamente hablando, ven un promedio de entorno químico que es igual para ambos protones porque los protones CH2 no están fijos. El protón CH3 tampoco está fijo en el tiempo. Aquí también hay libre rotación. Estos enlaces tienen libre rotación y, por lo tanto, los protones son idénticos. Los tres protones del grupo metil son idénticos porque ven el mismo entorno químico. ¿Qué entorno químico ven? El carbono al que están unidos y el CH2 vecino. Lo mismo los dos protones del CH2 que entorno químico ven. Ven al carbono al cual están unidos y ven como vecino al bromo y al metil a la misma distancia porque, como hay rotación, el promedio es idéntico en el tiempo. ¿Ya? Así que siempre los protones unidos al mismo carbono son idénticos, son homotópicos y generan una única señal. Excepto cuando veamos alquenos y ciclos, ahí la cosa se complica un poco. ¿Ya? Pero lo vamos a mostrar. Bien. Ah, falta algo más que mencionar de esto. Las señales aparecen en 1.7 partes por millón y en 3.35 partes por millón. Y tienen formas particulares. O sea, aquí hay dos cosas que ya vamos a estar obteniendo como información. Primero, el desplazamiento químico. Entonces, como información, el desplazamiento químico en partes por millón es muy importante porque vamos a poder saber cuál es el entorno de la señal. Segundo, lo otro que nos va a entregar información es la multiplicidad. La multiplicidad de una señal. Que es lo que acabamos de ver. Una señal es cuarteto, la otra señal es triplete. Y hay una tercera variable que uno puede procesar y obtener información de estas señales. Y es el hecho de que estos espectros se pueden interpretar como funciones matemáticas. Y por lo tanto, si ustedes se fijan y permítanme maximizar una de las señales que tenemos acá. Por ejemplo, ese triplete. Noten que lo que estamos viendo acá es una señal donde generan un área debajo de la curva. Por lo tanto, uno puede integrar el área bajo la curva y obtener, para la redundancia, el área que tiene esta señal debajo de la curva. Ok, o sea, lo que nosotros estamos viendo ahí, ya si yo ahora fuera más extremo, digamos, en el dibujo y lo dibujamos para que todos lo vean. Si ustedes se fijan ahí, nosotros podemos calcular cuál es el área ya debajo de la curva. El área matemática. Estoy hablando de integrar matemáticamente el espectro. Y aquí, no se preocupen, ya yo no voy a hacer ningún cálculo de integrales, de derivadas, ni de ninguna cosa del cálculo diferencial. Porque eso lo vamos a obtener gracias a los software. Hoy en día, con los software que procesan la información, podemos calcular rápidamente cuál es el área bajo la curva. No lo vamos a estar haciendo a mano. Ya esa información se les va a entregar. Ok. Entonces, podemos saber cuál es el área bajo la curva de cada señal. Y si uno sabe cuál es el área debajo de cada señal, uno puede asociarla al número de protones al cual corresponde dicha señal. Entonces, tercera información relevante que podemos obtener. Podemos obtener la integración del área bajo la curva. Y eso va a ser proporcional a la cantidad de protones para la cual integra dicha señal. Entonces, hay tres cosas ya que tienes que tener ahí en mente a la hora de analizar cualquier espectro de protón. Primero, dice, y aquí está lo mismo, ya solamente que sistematizado lo que les acabo de decir. Aquí está escrito sistematizado. Dice, el área de señales en el espectro nos dice cuántos sets diferentes de protones hay en la molécula. Entonces, al igual que en el carbono, nótese, esto no nos dice cuántos protones hay. Me refiero al número de señales, ok. El número de señales es proporcional a cuántos tipos de protones tiene la molécula. Es lo mismo que el carbono. Nos dice de manera exacta, si yo veo dos señales, la molécula no tiene dos protones. Bien, devolvámonos un segundo, aquí solamente hay dos señales, un triplete y un cuadruplete. Pero la molécula no tiene dos protones, tiene dos tipos de protones. Eso es lo que nos dice el primer apartado. El segundo dice que la posición de las señales en el espectro a lo largo del eje X nos dice acerca del ambiente magnético de cada set de protones. Claro, porque por desplazamiento químico, la señal azul aparece en 3.35 partes por millón y yo les dije que necesariamente eran los protones unidos al bromo, porque como el bromo es electronegativo, entonces la señal se desplaza a la izquierda. Entonces, las partes por millón, el desplazamiento químico nos habla del entorno químico de dicha señal. Tercero, y aquí está la parte un poco más abstracta de este asunto, dice el área bajo la señal o el área bajo la curva, nos habla acerca de cuántos protones hay en el set que está siendo medido. Ya se los voy a explicar, el área bajo la curva, en otras palabras, es proporcional a la cantidad de protones de dicha señal. Y finalmente, la multiplicidad, o el patrón de desacoplamiento de cada señal, nos dice acerca del número de átomos, de protones, perdón, acerca del número de átomos de protones en átomos adyacentes a la señal que está siendo medida. ¿Cómo es eso? Miren, devolvámonos a la pequeña molécula de bromometano. Y aquí, por favor, no se vayan a confundir, porque siempre esto causa confusión. Pregunta. El CH2, ¿cuántos vecinos tiene? Me refiero, ¿cuántos protones vecinos tiene en total? Tres. ¿Ya? Entonces, si yo digo ahora, tres más uno, cuatro, la señal se ve como cuadruplete. Lo analizo ahora para el metil. ¿Cuántos metil, perdón, cuántos vecinos tiene el metil? Dos. Dos más uno, tres. Entonces, yo lo que veo acá es un triplete. O sea, hay una regla que nos permite saber cómo va a ser la multiplicidad de la señal, porque la multiplicidad de la señal nos dice cuántos vecinos tienen o tienen los átomos de dicha señal. ¿Ya? La multiplicidad, en otras palabras, la multiplicidad M, ¿Ya? La multiplicidad M está definida como el número de vecinos más uno. Entonces, si yo veo acá un cuadruplete, ya, la multiplicidad es cuatro. Por lo tanto, el número de vecinos es tres. ¿Se entiende? Tengo tres vecinos, por eso que esta señal CH2 se ve como cuadruplete. Número de vecinos más uno, me da la multiplicidad. Perfecto. Entonces, ahí hemos definido toda la información enriquecedora que podemos obtener de un espectro de resonancia magnética nuclear de protón. Y ahora vamos a las tablas. Porque hay valores que tienen que saberlos, tienen que conocerlos, y esto les va a asegurar que van a tener mayor fluidez a la hora de resolver los problemas. Si no, van a enredarse buscando valores, se van a confundir. Así que retenganlos, por favor, en su mente, al menos los más significativos. Por mencionar algunos, bueno, si fuera por significativo, toda esta tabla es significativa. Pero hay algunos que destacan. Ejemplo. Los protones de ácidos carboxílicos, los H de los hidroxilos carboxílicos, son los que más se desplazan. El protón de un ácido carboxílico puede aparecer hasta 13 partes por millón. O sea, es un desplazamiento inequívoco. Cuando ustedes vean una señal tan desplazada, uno concluye que es un protón de un ácido carboxílico. O sea, es parecido a cuando uno veía un carbono carbonílico en el espectro de carbono. Uno veía una señal arriba de 160, y uno decía, eso es un carbono carbonílico. Porque está muy desplazado. Lo mismo acá. Si yo veo una señal arriba de 10, por ejemplo, hasta incluso 13, yo digo, ese protón tiene que ser un protón de un ácido carboxílico, porque está muy desplazado. El efecto electroatractor del oxígeno y del carbonilo es tan fuerte que la señal se desplaza el máximo posible a la izquierda, o sea, a campo bajo. Otra señal que siempre se desplaza bastante es la señal de los aldeídos. El protón de un aldeído, que mucho cuidado, es un protón unido a carbono, a diferencia del protón de un ácido, que es un protón unido a oxígeno, aparece en un rango bastante definido y muy estrecho de 10 partes por millón. También muy característico. Los protones aromáticos aparecen de 6 hacia arriba, y va a depender del entorno químico. También tremendamente relevante. Me estoy saltando en destacar los más trascendentales, y esto les puede llamar la atención, los alcoholes, los aminos y los fenoles, que son alcoholes aromáticos. ¿Por qué? Porque el rango en que aparecen estos protones es demasiado extenso. Vean, va desde 0,5 hasta el máximo que vemos acá, 7,7. O sea, es tan amplio que se puede confundir con cualquier cosa. Así que, mucho cuidado, los alcoholes y los grupos amino, pueden aparecer en un rango muy amplio dentro de un espectro de protón. Así que, por lo general, uno los analiza al final, ¿ya? Se pueden confundir con cualquier otra señal que esté en ese rango. Y bien, tenemos, ¿no es cierto?, señales de protones unidos a carbonos halogenados, como con bromo, con cloro, señales de alqueno, y esto es importante acá. Fíjense, acá tengo una señal de protones unidos alqueno, y estos son protones de tipo alqueno terminal, lo que se llama un alqueno de tipo vinílico, ¿ya? Mientras que este alqueno de acá, este también es un alqueno vinílico, pero de tipo no terminal, sino que interior, porque tiene una cadena R. Bueno, ¿cuál es el rango? En términos generales, en torno a 5. Ya así que, para destacar un valor promedio de los alquenos, los alquenos aparecen en torno a 5. Y no confundir, por favor, los alquenos, que aparecen en torno a 5, los protones de alqueno, con los protones de anillos aromáticos, que están más arriba de 5, están arriba de 6. Así que es imposible confundir un protón de alqueno con un protón de benzeno, que también son dobles enlaces, pero como el sistema es aromático, tiene un comportamiento magnético distinto, y la señal, afortunadamente, ya se desplaza mucho más y es más fácil diferenciarlo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí de nuevo el rango varía mucho. Ya aquí tenemos un rango que va desde los protones 100% alquílicos, como los metiles, que están muy, muy a la derecha en 0,8, 1,2 partes por millón, los CH2, los CHs, los metil unidos alqueno, fíjense, se desplazan un poquito más a campo bajo, ya los metiles unidos a carbonilo, y también teníamos por acá los protones unidos a oxígeno. Entonces, eso lo podríamos destacar. Fíjense en lo siguiente. Cuando hay protones, por ejemplo, un grupo metil, dice acá, unido a un carbonilo, esos protones, por el efecto electroatractor del oxígeno, se desplazan y aparecen hasta más o menos como casi tres partes por millón, el rango que estamos viendo ahí. Ya, esa es una observación importante. Pero los protones no están directamente, o el metil, mejor dicho, no está directamente unido a oxígeno. Cuando el metil, o el carbono protonado, está directamente unido a oxígeno, vean lo que pasa aquí abajo, cuando está directamente unido a oxígeno, por ejemplo, a un oxígeno de un éter, o al oxígeno de un alcohol, la señal se desplaza mucho más, pudiendo llegar hasta cuatro partes por millón. Ya, entonces, en el caso de los alcoholes y de los éteres, el desplazamiento de los CHs es mucho mayor, porque están directamente unidos al oxígeno, mientras que cuando está unido a un carbonilo, el desplazamiento no es tan intenso, porque no están directamente conectados al oxígeno. Bien, yo creo que esos valores que les estoy marcando, que he ido resaltando, son relevantes. Ya son relevantes, así que traten de retenerlos, por favor, ya porque va a servir para ir entendiendo los ejercicios que van a tener que desarrollar. Esta pequeña tabla es bastante buena, porque ahora nos muestra gráficamente los desplazamientos químicos, donde podemos ver que un ácido carboxílico puede llegar incluso hasta 13 partes por millón, habíamos dicho, pero el rango también se puede extender más abajo, dependiendo qué cosa, el entorno químico que tenga dicho protón. Pero, insisto, por lo general, los ácidos carboxílicos aparecen súper desplazados a la izquierda. Es raro que se retrasen tanto. ¿Ya? Los aldeídos, los aldeídos casi siempre están, el protón de un aldeído está centrado en 10. O sea, si yo tuviera que poner un promedio acá, ya para estos dos, sería el ácido, ¿el promedio de dónde salen? 12. El aldeído, el protón del aldeído, 10. Los protones aromáticos, de 6 a 8. Los protones de alqueno, 5, el promedio. O sea, un poco más abajo que los protones aromáticos. Y los carbonos unidos, los protones, perdón, unidos a carbonilo, máximo hasta 2. Y los protones unidos a un átomo oxigenado o nitrado. Por ejemplo, miren. Vean este de acá. Un protón unido a un nitrógeno, un oxígeno o un X, donde X es halógeno. Esos pueden desplazarse hasta 4 partes por millón. ¿Ya? Así que, gráficamente, este pequeño esquema es bastante bueno para tener una idea de dónde se ubica cada señal en la escala de desplazamiento químico. Un segundo, perdón. A ver. Se me salió la imagen. Ahí sí. Ya, buenas observaciones. ¿Qué pasa si uno tiene una molécula, y vamos a ver moléculas así, ya, donde uno vea más de un grupo funcional? Ya, este viernes vamos a estar resolviendo ese tipo de ejercicios con mezcla de cosas. El protón de un aldeído y el protón de un ácido van a ser distintos. El protón del ácido les aseguro que va a salir cerca de 12, y el protón del aldeído va a salir en torno a 10, así que se van a ver dos señales. Mucho cuidado, las señales no se juntan. Las señales van a aparecer diferenciadas en la escala de desplazamiento químico. Ahora bien, ¿cómo uno puede resolver bien esas señales a mayor resolución que tenga el equipo? Los equipos más modernos, los más potentes, son los que generan los mejores espectros de resonancia magnética. Ahora, tratemos de entender este problema. Dice acá que este sileno, que es un compuesto de tipo benzenodimetilado, en 1,4, tiene solamente dos señales. Explicar. Y en particular, lo que vamos a explicar acá, es por qué se ven como cinglete y el área bajo la curva. Bueno, permítanme ampliar un poco esto. Olvidémonos del cero, porque en el cero solamente está el TMS. Y como ustedes bien saben, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver si hay simetría. Tracemos el patrón de simetría. Ya entonces, ahí se me están siguiendo con los apuntes, tracen una línea de arriba abajo, porque ahí tenemos un plano de simetría, pero no es el único. ¿Hay otro plano de simetría? Sí. ¿Dónde? El plano horizontal. Así que cuidado ya, porque estas moléculas así, muy perfectas, tienen muchos elementos de simetría. Y es tremendamente importante hallar los elementos de simetría primero, antes de comenzar a asignar las señales. Por lo tanto, hemos generado cuatro regiones simétricas, y para poder entender el espectro, basta que ustedes analicen una región, porque esa región es la que se repite. O sea, este espectro es como si fuera el espectro de este pedacito que estamos encerrando acá solamente. Ya. Y dentro de esta región de simetría, ¿qué es lo que vemos? Una señal para los protones del grupo metil. Ya. Lo que intersecta el plano, se considera como... Lo que intersecta el plano, se considera como parte de la región. Ya siempre lo hemos hecho así hasta el momento. Por lo tanto, nótese lo siguiente. Vamos a tener que va a haber una señal para el grupo metil, que está repetido aquí abajo. Como es simétrico, vamos a ver una única señal. ¿Cuál es esa señal? La señal de color rojo. ¿Dónde aparece? En 2,3 partes por millón. Ya. Aquí abajo, 2,3 partes por millón. ¿Qué más? Y vamos a ver una única señal para todos los protones aromáticos, porque son idénticos, que los llaman acá protones B, que aparece en 7 partes por millón. Ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué significa el área bajo la curva representado por esta línea con forma de integral? Esa línea de integral significa que se ha calculado el área bajo la curva de ambas señales. La primera señal de un valor de 1 en una escala adimensional, y la segunda integración de un valor de 1,5 en una escala adimensional. Eso significa que los protones B están en razón respecto a los protones A como 1, esa 1,5. En otras palabras, dado que sabemos la estructura del compuesto, esto significa de que la relación es del tipo 4, esa 6. Que es lo mismo. Ya 1, esa 1,5 es lo mismo que 4, esa 6. Entonces, el área bajo la curva es proporcional a la cantidad de protones. Cuando uno hace la integración, obtiene un número, que puede ser cualquier número con decimales, lo que sea, pero la razón entre dichas áreas es igual a la razón ¿cuáles están los protones dentro de la molécula? Claramente, tenemos 4 protones aromáticos y 6 protones de tipo metil. Los 4 protones aromáticos son idénticos. Los 6 protones del metil son idénticos. Y están en la razón 4, esa 6, o lo que es lo mismo, 1, esa 1,5. ¿Ok? Así que cuidado ya, porque si yo les entrego estos valores en la prueba, si yo les digo esta integral es de 1 y esta es de 1,5, un error sería que ustedes digan esta señal significa que hay un protón y esta otra significa que hay un protón y medio. No, pues, eso no tiene sentido. Ahí uno tiene que maximizar. O sea, si alguien dice, bueno, podría significar de que sea 2 protones, la señal azul y la señal roja 3 protones, eso ya tiene sentido. Ya, pero como sabemos la fórmula, finalmente el total es 4 y 6. ¿Qué más? Lo otro que tenemos que concluir es lo siguiente. ¿Por qué las señales se ven como cingletes? O sea, sin multiplicidad. Ya, ambas señales son de tipo cinglete, se usaría como una letra S. Ambas señales son de tipo cinglete porque en la región simétrica no hay vecinos en el entorno. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora vemos aquí el pedacito que estamos analizando esta región de acá, entonces, dentro de esta región, aquí, en la región recuadro que está acá arriba, ¿el protón azul tiene vecino? No, no tiene. Dentro de la región, ojo, me refiero a tiene vecino directo. ¿Qué significa vecino directo? Que el carbono que esté al lado tenga un protón directamente conectado. Acá no hay más carbono al lado para abajo porque aquí el plano corta el sistema. Y acá, aquí sí hay un carbono. Este carbono quedó dentro del plano. Ok, pero este carbono, ¿qué tiene unido a él? Un metil. Por lo tanto, no tiene vecinos hidrógenos. Los vecinos hidrógenos están definidos como los vecinos que están unidos a los carbonos adyacentes. Ya, los hidrógenos unidos a los carbonos adyacentes. Aquí no hay ninguno. Alguien va a decir, el metil es vecino. No, pero estos tres ya están sobre otro carbono. No sobre el carbono vecino al cual contiene el protón de la señal. Por eso que el protón azul se ve como cinglete. No tiene vecinos dentro de la resimetría. Y el grupo metil, los tres protones del metil, los tres protones del metil se ven también como una única señal porque el único carbono vecino es el carbono cuaternario del benceno y ese no tiene ningún protón directamente conectado a él. Por lo tanto, no hay vecino y la señal se ve como cinglete. No olvidar, la multiplicidad estaba definido como el número de vecinos más uno. Como el número de vecinos es cero, cero más uno es uno, las señales se ven como cinglete. Y como se obtenía el área bajo la curva, ya se lo expliqué, aquí hay un esquema mucho más bonito. Y lo que se hace matemáticamente es calcular el área bajo la curva de cada señal y el área bajo la curva es proporcional a la cantidad de protones de dicha señal. Bien, ¿cómo es esto que la señal se desdobla y se ve múltiple? Eso se debe a un fenómeno conocido como el acoplamiento de la señal. Dice acá, el acoplamiento también referido como desdoblamiento de señal, multiplicidad de señal, es la tercera característica de un espectro de resonancia magnética nuclear que provee información muy útil sobre la estructura de un compuesto. El acoplamiento es causado por el efecto magnético de hidrógenos no equivalentes que están a dos o tres enlaces de hidrógenos produciendo la señal, o a dos o tres enlaces de los hidrógenos que producen la señal, ya mejor dicho. voy a explicar ya con muchos ejemplos. El efecto de los hidrógenos cercanos. ¡Estúpida! ¡Ves! Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, ya pueden alzar la voz o escribirlo en el chat, no hay problema. ¿Ok? Bueno, finalmente dice acá que la energía de los hidrógenos cuya señal está siendo observada y sus resultados son una única señal con múltiples peaks. Bueno, vamos, más que la parte técnica, vamos a la parte práctica, cómo es que esto se genera. Ya veamos algunos ejemplos concretos. Existe una simple regla para predecir el número de peaks esperados por acoplamiento en resonancia magnética. Lo que les acabo de decir, la multiplicidad, a eso se refiere esto, el número de peaks es igual a n más uno. ¿Ok? Eso que está ahí es lo mismo que número de vecinos más uno. Es idénticamente lo mismo, porque dice que n es el número de hidrógenos vecinales y geminales que son no equivalentes. Ah, y aquí hay algo nuevo, así que cuidado. ¿Qué es un hidrógeno geminal? Y eso se lo voy a explicar con moléculas. Son hidrógenos que están unidos al mismo átomo, pero que están fijos en el espacio y por lo tanto tienen distinto entorno químico. así que mucho cuidado cuando hay hidrógenos geminales. ¿Por qué? Porque los hidrógenos geminales se van a ver distintos en los espectros de protón. Ok, repito, los hidrógenos geminales se ven distinto en distinto desplazamiento químico. Y además generan acoplamiento. O sea, la señal se va a desdoblar. Ya, y aquí van apareciendo algunos problemas gradualmente un poco más complejos. Bueno, primero, la señal A que está en color rojo, maximicemos esto. La señal del protón A, dado que es un protón que está cerca de dos cloros, se desplaza a 5.8 partes por millón. Entonces, ¿por qué aparece tan arriba si es un protón alquílico? Porque ese carbono tiene dos cloros. Entonces, por efecto electronegativo la señal se desplaza fuertemente a campo bajo, 5.8. Segundo, ¿cuántos vecinos tiene el protón A? Entonces, ahí podemos calcular la multiplicidad. la multiplicidad del protón A va a ser igual a número de vecinos más 1. Tiene dos vecinos. Por lo tanto, se va a ver como un triplete. Entonces, lo que vemos acá es que la señal roja, si le hacemos un zoom, tiene forma de triplete. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se ve como un triplete donde la del medio es más grande y las otras dos son más chicas? Bueno, eso se debe a que la transformación de las señales de un espectro, porque cuando uno toma un espectro de resonancia magnética nuclear, uno tiene un decaimiento a través del tiempo, lo que físicamente se llama una FID, y esa señal FID se transforma mediante una transformada matemática de Fourier, y de esa manera las señales siguen una distribución de tipo triángulo de Pascal. Ya, para efectos prácticos, ya, si permítanme abrirlo en una planilla nueva, para efectos prácticos, la forma de la señal sigue el siguiente patrón. En un triángulo de Pascal, uno partía siempre con 3-1, ¿lo recuerdan? Ya, y luego lo que uno tiene que hacer es ir sumando, ya, entonces, yo sumo 1 más 1, 2, y mantengo los 1. Después, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, y mantengo los 1. Después, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y mantengo los 1 de los bordes. Ya, entonces, la primera señal que nos da este triángulo es un cinglete, acá tengo un doblete, acá tengo un triplete, acá tengo un cuádruplete, acá tengo un quintuplete, etcétera. ¿Eso qué significa? Que una señal cinglete se va a ver como un único pic. Una señal doblete se va a ver como dos pics del mismo porte. Una señal triplete se va a ver como un triplete donde la señal del medio es dos veces más grande que las dos señales laterales. El cuádruplete, las dos del medio van a ser iguales, ya, y más grandes, bueno, aquí, permítanme dibujarlo más a la derecha, o sea, lo que vamos a ver es esto. Esa señal del cuadruplete, etcétera. Ya, entonces, debido a que siguen una proporción geométrica de tipo triángulo de Pascal, es que estas señales adoptan este tipo de forma. Ahora, esto es bastante idealista, muchas veces en la práctica hay deformación, por lo tanto, uno ve que un pic crece un poquito más, o el triplete no es muy perfecto, el cuadruplete tampoco, eso es normal, porque estamos analizando una muestra que está siendo irradiada en el espacio dinámico, así que, la muestra no está en el 0 Kelvin, no está estática, entonces, siempre hay algún tipo de perturbación y las señales no se ven muy perfectas. Bueno, entonces podemos volver a nuestro problema, ahora entendemos por qué este se ve como triplete, y la pregunta que sigue, ¿y por qué el azul se ve como doblete? Bueno, y aquí no se vayan a confundir, la señal azul es de los dos protones B, pero se ve como doblete, no porque sean dos protones, no tiene nada que ver, cuidado, se ve como doblete, porque este CH2B, tiene un vecino, por lo tanto, la multiplicidad es igual a 1 más 1, o sea, se ve como doblete. Así que, mucho cuidado, la multiplicidad no tiene nada que ver con el número de protones de dicha señal, sino con el número de vecinos. Ya, entonces tenemos acá un doblete, y tenemos un triplete, y este doblete está en 4 partes por millón. Ahora, si nosotros integramos, acá el problema está resuelto, porque nos dicen que la proporción es 1 es a 2. Por lo tanto, la primera señal, equivale a un protón, la segunda señal, equivale a dos protones, porque las integrales están en razón, 1 es a 2. Y alguien me va a decir, pero ¿y no podría ser 2 es a 4? Sí, pero como sabemos la estructura, ahí nos pasaríamos en el número de protones. Y como ya tenemos la estructura, o la fórmula, que es lo que ustedes van a determinar con el espectro de masa, ustedes van a saber dónde parar. Entonces, en este caso, es 1 es a 2, un protón, dos protones, y no dos protones y cuatro protones, porque ya van a tener la fórmula. Y con la fórmula uno sabe dónde parar para conseguir la cuadratura de protones, de protones que tiene la molécula. Bueno, no hemos hecho el segundo recreo, les pido disculpas. Queda media hora de clase, así que un pequeño recreo ahora de 5 minutos para tomar aire, y de ahí nos tiramos los 25 minutos restantes hasta el final. Así que tienen un pequeño recreo ahora de 5 minutos. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 queda de clase? Bien, estábamos viendo entonces la multiplicidad de estas señales y ya quedó claro que la primera es triplete porque tiene dos vecinos y la otra es doblete porque tiene un vecino. Vamos a la siguiente. Este espectro ya se asemeja mucho más a algo más real, en la molécula de etanol y ya no se ve tan bonito. Este espectro se asemeja más a lo que uno ve en la realidad. Vemos tres señales y la integración de cada señal dice que están en la razón 1, esa 2, esa 3, que para este caso equivale a la cantidad de protones porque conocemos la fórmula y sabemos que están en la razón 1, esa 2, esa 3. La señal más desplazada a campo bajo está en 4,5 partes por millón y esta señal en este caso corresponde al protón de los H. Recuerden que los hidroxilos y los aminos aparecen en un rango tremendamente amplio, por lo tanto no hay forma de poder predecir dónde van a aparecer. Pero una particularidad que tienen tanto los hidroxilos como los aminos es que muchas veces generan señales anchas y aquí estamos viendo que esta señal es gruesa, ya es un cinglete, pero es muy grueso, es ancho, no se ve bien, ¿ok? Eso es típico de los protones unidos a heteroátomos. Muchas veces se ven así, más los OH que los NH. Los NH también se ven anchos, pero no tanto, ya los OH, por cierta razón, tienen este tipo de forma bastante ampliada. Bueno, luego tenemos los protones B, que corresponde a este SH2 que está acá, estos dos protones serían la misma señal. Ya, este protón B con S es lo mismo, ¿ok? Es lo que estamos viendo ahí. Y se ve como un cuadruplete. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el carbono vecino que tiene? El carbono A. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono A? 3. Entonces, la multiplicidad, según lo que estamos explicando, es igual al número de vecinos más 1, o sea, en este caso la multiplicidad sería 3 más 1 igual cuadruplete. Alguien va a decir, pero profesor, hay un OH ahí al lado. Bueno, cuando hay un heterobátomo, para fortuna de nosotros, la multiplicidad se corta. O sea, no puedo considerar el protón de la derecha como un protón que va a generar multiplicidad. Muy rara vez se logra ver un efecto de multiplicidad cuando hay un heteroátomo. Se rompe ese efecto de desdoblamiento de señal. Bueno, y finalmente acá vemos un triplete que dice que integra para 3, o sea, equivale a los 3 protones del grupo metil. Y como el grupo metil tiene dos vecinos, lo que vemos es un triplete. Entonces, marquémoslo. Ya, el grupo metil. Voy a utilizar otro color. Todos esos protones que están ahí, ok, son esta señal de acá. Y en este caso, entonces, tenemos que la multiplicidad sería la cantidad de vecinos. ¿Cuántos vecinos tienen estos protones de metil? Tienen dos hidrógenos vecinos, más uno, por lo tanto, se ve como triplete. Y ahí ya tenemos explicado el espectro y solamente restaría decir por qué la señal de 3.3 partes por millón. ¿Por qué la señal de 3.3 partes por millón aparece ahí? Ok, esta que está en el promedio de acá de 3.3 partes por millón. Se cuenta siempre en el centro donde está la señal. ¿Por qué está ahí? Bueno, esta señal es el CH2. Son los protones del CH2, ya. Bueno, este CH2 está al lado de un oxígeno. Por eso se desplaza a 3.3. Mientras que el grupo metil está más lejos y tiene más hidrógenos, ya este grupo metil se ve en 1.2 partes por millón. Ya, ¿por qué? Porque esos protones están más lejos, perdón, del oxígeno electroatractor. Aquí aparece una regla, ya muy sencilla, un paso a paso, por así decirlo, de cómo interpretar un espectro de resonancia magnética nuclear de protón, que como estamos viendo es un poquito más complicado que los de carbono. Uno, dice, cuenta el número de señales para determinar cuántos protones distintos ya hay en el ambiente, ¿ok? Número dos, utilizar tablas de desplazamiento químico, mejor aún si se lo saben de memoria, por lo menos esos valores que yo les di, relacionar el desplazamiento químico con posibles ambientes estructurales. Lógico, si yo veo una señal que aparece en 10, yo digo, ese es un protón de aldeído. Si yo veo protones que aparecen en 7, yo digo, esos son señales de protones aromáticos. Eso. Número tres, determinar el área bajo la curva. Ya, para efectos prácticos, yo les voy a dar el área bajo la curva, ¿ok? Mi intención no es martirizarlos con eso, se les va a dar el área bajo la curva, por lo tanto ustedes van a tener la proporción de los protones. Yo no les voy a decir cuántos protones son, eso es parte de lo que ustedes tienen que ser capaces de interpretar, pero sí se les va a dar el área bajo la curva y por lo tanto van a saber en qué razones están las integrales. ¿Ok? Razón, por ejemplo, como veíamos recién, 1 es a 1,5. Entonces ustedes dicen, puede haber 2 y 3, 4 y 6, etc. Ahí va a depender de la fórmula obtenida a partir del espectro de masa. 4, interpretar el patrón de acoplamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el patrón del acoplamiento, ustedes que conocían, la cantidad de hidrógenos vecinos. Y cuando han integrado todo eso, pueden juntar los fragmentos para construir la estructura. ¿Ya? Así que es parecido a lo que hacíamos con el espectro de carbono 13, pero la diferencia es que ahora hay más información dentro del mismo espectro que hay que ir procesando. Por ejemplo, procesemos este problema que está acá. Dice que es un composto de fórmula C3H7Br, fórmula que podría venir de un espectro de masas. Propone una estructura. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos por orden. La proporción de las integrales. Están en la proporción 2, esa 2, esa 3. Entonces, pregunta. ¿Podrán ser igual a la cantidad de los protones? ¿O será el doble? ¿O será el triple? Bueno, como sabemos que tiene que haber un total de 7 protones, contemos. 3 más 2 más 2, 7. Por lo tanto, efectivamente, corresponden a la cantidad de protones de la molécula. Concluimos entonces lo siguiente. Concluimos que, como la primera señal equivale a 2 protones, la primera señal es un CH2. Me refiero a la señal C. Como la segunda señal también equivale a 2 protones, la segunda señal también es un CH2. Y como la tercera señal equivale a 3 protones, ¿qué podrá ser? Un metil. Ya, tenemos 3 fragmentos. Ahora tenemos que ver cómo van conectados, y aquí va conectado cada uno. Bueno, fíjense en lo siguiente. La señal C, que tenemos acá, si vemos el zoom, está en 3.4 partes por millón, esta que está acá, es un triplete. Ya, es un triplete, lo vamos a escribir acá. Por lo tanto, ¿cuántos vecinos tiene que tener? Sería 3 menos 1, 2. Por lo tanto, este CH2 es vecino de otro CH2, y el único CH2 que hay, es el que está acá al lado. Entonces, estamos concluyendo que estos dos están conectados. Y lo voy a hacer directo ahí, para que no se enreden. Estoy concluyendo de que esos son vecinos. Usted dirá, pero es más o menos evidente, profesor, eso porque son pocos fragmentos. Sí, pero cuando haya más señal, no va a ser tan evidente, y ahí lo van a tener que escribir aparte. ¿Ya? Entonces, en este caso, este CH2, tiene solamente como vecino, otro CH2. ¿Por qué? Porque se ve como triplete. Por lo tanto, concluimos que para cerrar la molécula, este CH2, tiene que estar conectado al bromo. ¿Y por qué? Porque si estuviera conectado al metil, tendría más vecino, y no se vería como triplete. ¿Se entiende? Entonces, contra más vecinos, mayor la multiplicidad. Y además, aparece en 3.4 partes por millón la señal. O sea, es la más desplazada, y por lo tanto, la señal está unida al heteroátomo. Segundo, el CH2B, que si lo ampliamos de esta acá, es esta señal pequeña, es un multiplete, el CH2B, ¿qué tipo de señal tiene? Si ustedes cuentan los pics, yo aquí cuento 5. O sea, se ve como quintuplete. Y si se ve como quintuplete, ¿cuántos vecinos tiene este CH2B? Cuatro vecinos. Ya, porque se ve como quintuplete. ¿Ok? La multiplicidad, recuerden que es el número de vecinos, más uno. ¿Ya? Y aquí tenemos un problema, porque resulta de que este CH2, para armar la estructura, necesariamente está unido al metil. Y necesariamente está unido al CH2B, eso ya lo encontramos. O sea, ¿cuántos vecinos tiene? Cinco. Por lo tanto, lo que deberíamos ver acá, es un sextuplete. Por resolución, no lo estamos viendo completo. ¿Ok? Entonces, a ver, pensé que yo, me corrigen ya, porque, parece que yo estoy mal. Es un sextuplete. ¿Ya? Fíjense, voy a borrar. Ojo acá, por favor, corrijan. Ya, así que, muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, es un sextuplete. Ya, estamos bien. Entonces, ahora, lo achicamos de nuevo. Fíjense, tenemos seis pics, ya, ahí ustedes después lo pueden ver bien en el apunte, ya, así que, cuidado con estar bien los pics. Y es un sextuplete, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el CH2, tiene que tener, cinco vecinos. ¿Ok? Cinco vecinos, no seis, no confundir. Entonces, ¿cuáles son esos cinco vecinos? Los tres del metil, y los dos del CH2, tres más dos, cinco. Por lo tanto, lo que vemos acá, es un sextuplete. Y lo último que nos queda por corroborar, para ver si es que está bien, es que el metil, se ve como un triplete, ya, entonces, voy a ir anotando aquí, lo que faltaba. Como el metil se ve como un triplete, por lo tanto, tiene dos vecinos. Y efectivamente, ya, es porque está conectado al CH2, así que, hemos encontrado la estructura, nada más que viendo, el espectro de protón. Entonces, moraleja, partan, analizando, las integrales, porque eso les da, la cantidad de protones, o la proporción de los protones, luego, ustedes dicen, bueno, si hay dos protones, esto es un CH2, o sea, asignen fragmentos, y en tercer lugar, vean la multiplicidad, para saber, cuál fragmento se conecta con cuál. No siempre va a ser así, tan evidente como acá, pero, viendo la multiplicidad, va a ser posible encontrar la conectividad. ¿Ya? Y recuerden, cuando hay un átomo electronegativo, el desplazamiento químico de la señal se va a campo bajo, o sea, hacia la izquierda. Por eso que este CH2, aparece primero, después el otro, y finalmente el metil, que es el que está más lejos del bronco. ¿Ya? Entonces, primero, dije, vean la integral, partan siempre por ahí, porque uno, viendo la integral, puede proponer, el tipo de fragmento, o sea, como esto integra para dos, yo digo, es un CH2, como esto integra para tres, yo digo, esto es un CH3. Segundo, ver la multiplicidad, para saber, qué fragmento está conectado con quién. ¿Ok? Y el desplazamiento químico, que nos corrobora, si efectivamente, por ejemplo, este fragmento de acá, tiene que salir tan desplazado a la izquierda, y es así, porque es un átomo electronegativo. Ya, entonces ahí podemos ver que todo coincide, si alguien no parte necesariamente en este orden razonante, no importa, pero lo importante es que sean racionales a la hora de interpretar los resultados, sobre todo con la multiplicidad, que eso a veces genera confusión, imagínense ahora mismo ya, aquí yo había contado cinco, y eran seis, o sea, era un sextuplete, y no un quintuplete. ¿Es posible que se vean multipletes confusos? Sí. A veces cuando las moléculas orgánicas son muy complicadas, pasan dos cosas. Los multipletes se ven tan pequeños a veces que no se alcanza a distinguir bien si es un quintuplete, un sextuplete o lo que sea, ahí uno dice multiplete, y uno no se calienta la cabeza contando los pics, sino que uno asume de que hay muchos vecinos en torno a esa señal. Y segundo, a veces ocurre también, de que los espectros, las señales se juntan, o sea, hay moléculas tan complejas que estos pics aparecen juntos en el espacio, y uno ve una masa de señales, pero en realidad, no es que sea una señal grande, sino que son dos señales que aparecieron muy juntas. Sí, dígame, ya si alguien tiene consulta, por favor, con confianza. ¿Sesor, lo de la integral siempre van a ser los hidrógenos que tenga el carbono? Sí, siempre la integral va a ser la proporción de hidrógenos. Ahora, ¿cómo usted sabe que son efectivamente los hidrógenos de cada carbono? Porque va a tener la fórmula. ¿Y cómo va a tener la fórmula? Porque yo le voy a dar el espectro de masas, donde el espectro de masa va a poder encontrar la fórmula. Entonces, cuando sepa que hay siete hidrógenos, necesariamente esta proporción 2A2A3 es igual a dos protones, dos protones y tres protones para que sumen siete. Pero si yo le diera un masa donde dice que hay catorce hidrógenos, la proporción acá no cambia. Yo le voy a dar la integral, y la integral va a seguir siendo 2A2A3, pero como hay catorce hidrógenos, usted va a concluir de que tiene que haber primero cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos y seis. O sea, como no existe un CH4, serían dos CH2 que se ven iguales, dos CH2 que se ven iguales, y dos metil que se ven iguales. O sea, la molécula tiene simetría. Bien, aquí aparece lo mismo, ya solamente desarrollado para efectos de estudio propio de ustedes, la multiplicidad de cada señal. Así que no me voy a detener ahí porque lo acabamos de explicar. Pregunta, dice, ¿qué compuesto de fórmula molecular C3H6Cl2 es consistente con este espectro de protón? Ya, a ver, no confiarse. Muchas veces, los espectros con menos señales son los más traidores. ¿Por qué? Porque hay menos información que analizar. Pero ustedes pueden concluir lo siguiente. Cuando un espectro tiene muy pocas señales, para la fórmula que uno quiere resolver, es muy probablemente porque hay mucha simetría molecular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un espectro de protón, que lo único que tiene es una señal en 2,1 partes por millón. Entonces, ahí la pregunta del millón. ¿Me servirá de algo calcular la integral de la curva? No. Porque la integral me entrega un número arbitrario que tiene sentido cuando se compara con las otras integrales de las otras señales. Entonces, aquí no tiene sentido obtener un valor para esa integral. Yo lo único que sé es que hay una señal. Por lo tanto, ¿qué es lo que sé? Que todos los hidrógenos son equivalentes. Eso sí sabemos de manera inequívoca porque hay una única señal. Entonces, ahora tenemos que pensar. Todos los hidrógenos son equivalentes. ¿Dónde aparecen? Aparecen en 2,1 partes por millón. Por lo tanto, tiene que haber un entorno electronegativo. ¿Por qué? Porque los grupos alquílicos comunes y corrientes, según la tabla que habíamos visto delante, aparecían cerca de una parte por millón. Y esto está desplazado más de una unidad, 2,1 partes por millón. Así que, ¿eso a qué se debe? A los átomos de cloro. Ok, entonces, ¿cómo armamos el problemita? Porque tenemos que tener una única señal, y hay 3 carbonos. La pregunta es, ¿cómo puedo conectar 3 carbonos en el espacio? La respuesta es, o forman parte de un ciclo, o forman parte de una cadena. Dado que hay muchos hidrógenos, tienen que ser parte de una cadena. Entonces, generamos una cadena, recuerden que cuando se forma un ciclo, la cantidad de hidrógenos baja, y como tiene que ser simétrico, concluimos de que necesariamente, en el centro de la molécula, tiene que haber acá, un plano de simetría. Por lo tanto, como son 6 hidrógenos, el plano de simetría, puede explicar 2 grupos metil, que estén conectados simultáneamente, al mismo carbono halogenado. ¿Y el carbono halogenado? No se preocupen, porque el carbono halogenado, como no tiene protón, no veo señal para protón acá. Recuerden, este es un espectro de protón. Este carbono, como no tiene protón, no genera señales. Los protones metil, se ven idénticos, porque hay un plano de simetría. Entonces, hemos resuelto el problema, hemos generado la estructura. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo se vería esto, en un espectro de carbono? en un espectro de carbono, ya en C13, veríamos dos señales. La señal de los metil, y la señal del carbono halogenado. Ya, así que, cuidado, la cantidad de señales sería distinta en un carbono, y con un carbono, podríamos corroborar ya, y comprobar, de que la molécula, es la que estamos proponiendo ahí. Ok, tercero, ya, y este es el último, con este terminamos, dice, proponer ya una estructura, para esta. Ahora ya se nos complica la cosa, porque vemos multiplicidad. Pero ya les acabo de decir, a veces, lo más simple es peor. Yo prefiero en realidad, cuando hay más señales, porque hay más información. Cuando hay pocas señales, hay que cabecearse, para generar una cuestión simétrica, que canse con lo poco que hay. Bueno, acá en este problema, tenemos que la integral, no la están dando con una gráfica, y esto, ¿saben por qué es así? Porque antiguamente, los equipos que calculaban resonancia, tenían una impresora integrada, que generaba una línea, en vez de un número, y uno con una regla, tenía que medir la altura de estas líneas, y la altura de estas líneas, era proporcional a la integral. Entonces, si yo lo veo aquí, a simple vista, ya, yo lo que estoy viendo, es que están en la razón, de tipo, eh, uno es a dos, me atrevería a decir, la altura de esta línea, con respecto a esta, me parece que están uno es a dos. Ya, entonces voy a decir, que están en razón, uno, voy a poner aquí, integral, es a dos. Pero como la molécula tiene seis protones, eso significa, que están, o que equivalen, a decir, dos, es a cuatro. Es lo mismo. Y ahí coinciden. Porque cuatro más dos, es seis. Y eso es lo que estamos viendo acá. Cuatro más dos, entonces ahí ustedes se tienen que preguntar, ¿existe un grupo CH4? No, no existe. Por lo tanto, como no existe un CH4, concluimos de que esto equivale a dos CH2 idénticos, la disimetría molecular, y el último equivale a un único CH2. Y ahí tenemos el total de seis protones. O sea, esta es una molécula que no contiene grupos metil dentro de la estructura. Por lo tanto, como ahora tenemos que ver la multiplicidad, fíjense que la primera señal de 3,8 tiene un triplete. ¿Ok? Esta es un triplete, por lo tanto, significa que es un CH2, que está unido a quién? Está unido a otro CH2. O sea, cada uno de estos CH2, tiene solo un vecino CH2. Y eso yo lo voy a ilustrar con otro color, para que no se confundan. ¿Ya? Cada CH2 está conectado, en este caso, a otro CH2. Entonces, ese CH2 en color gris es el vecino. Esta información proviene de la multiplicidad. Y la última observación es que la señal de 1.9, partes por millón, aquí contemos bien, tiene 3, 4, 5. Ya, o sea, yo estoy encontrando un quintuplete, aquí sigue el quintuplete. Estamos viendo un quintuplete, y por lo tanto, concluimos, de que este CH2 tiene 4 vecinos. Entonces, ahí ustedes piensen, que es lógica, ¿puede estar conectado a un CH4? No, va a tener que estar conectado a 4 vecinos, o sea, a 2 CH2. Entonces, ahí ya tenemos el patrón estructural completo, porque ahora si ustedes juntan todas las piezas de este rompecabezas, lo que tenemos, por lo tanto, es lo siguiente, el CH2 central, conectado a 2 CH2 idénticos, y lo único que me faltaría por conectar, es un átomo de cloro en cada uno de esos CH2. ¿Sabes? Perdónenme, lo voy a escribir bien aquí, para que se vea mejor, cloro unido a CH2, S unido a CH2, y S unido a cloro. Por lo tanto, tenemos que había un plano de simetría en el centro de la estructura. Ya, aquí teníamos un plano de simetría. ¿Me falta algo? Ah, sí, perdón. Perdón, perdón. Ahí sí. ¿Ya? Y ahí, si ustedes trazan, respondo a ti la pregunta, si ustedes trazan acá el eje de simetría, ahí sí. ¿Ok? Este es CH2 central, ya, dado que aquí hay un plano de simetría, este es CH2 central, está conectado a otro CH2, a otro CH2, este CH2 está conectado a uno solo, y tiene cloro, ya, entonces tenemos que la molécula es perfectamente simétrica. ¿Ok? Me parece que este sería el final del problema. No veo otra estructura compatible con esta proporción de integrales y con esta multiplicidad. Ahora, para responder la pregunta que tienen acá en el chat y terminar, la integral se las van a dar. O sea, aquí la integral, yo les dije que en vez de un número, les dieron una línea, porque los equipos antiguos imprimían una línea en los espectros, y uno tenía que medir la altura de esta línea con forma sigmoidal, y la proporción de esta altura era la proporción de las integrales. Como esta línea es la mitad de esta otra, yo digo están en proporción 1 es a 2, pero como son 6 hidrógenos, me conviene decir 2 es a 4. Ya, así que esta línea venía como información adicional del espectro. En vez de una línea, obviamente sería mejor que a uno le diera un valor numérico, ya como lo dan hoy en día los equipos más modernos, y uno mismo lo puede procesar con un software. Así que esta es la última diapositiva de hoy.